Harry Potter y la reina afortunada Trish se despertó en la enfermería, rodeado de rostros familiares. «Ub, tengo que dejarte despertarme así», gimió Trish. «Sí, pero ganamos», se rió Colin. «Sí, deberías haber visto la cara de un bridge», dijo Ginny sonriendo. «Cuando atrapaste la Snitch, ella parecía muy furiosa. Ella estaba muy feliz cuando te rompiste el hombro», dijo Harry. «Por supuesto que lo era», Trish puso los ojos en blanco. «Bueno, ¿dónde está Angelina? ¿Está feliz? Están celebrando en la sala común», dijo Hermione. «Decidimos quedarnos hasta que te despiertes». «No fuiste la única estrella de Kidip Choi», sonrió Harry. «Espera, Ron». Trish casi se rió al recordar cómo ayudó a Ron a detener el segundo gol, sin querer. «Lo llevaban otros la última vez que lo vi», se rió Luna. Trish se rió con los demás y notó a Jason sentado junto a su cama en silencio. «Hola, ¿cómo te sientes?», preguntó Jason. «Honestamente, genial. Pero odio no haber podido ver esa mirada en un bridge». Jason puso los ojos en blanco. «Creo que iremos», dijo Hermione y miró significativamente a Ginny. «Bien, Ron nos estará esperando», dijo Ginny levantándose. «Nos vemos, Trish». «Espera, ¿cuándo puedo irme?» «Mis hombros se sienten bien», Trish movió un poco los hombros para asegurarse. «La señora Ponfrey dijo que puede irse en dos horas», dijo Colin. «Puedes unirte a nosotros después de eso. Yo también voy a celebrar con los Gryffindors», sonrió Luna. «No todos los días tus mejores amigos ganan un partido después de tantos problemas». «Muy bien, me reuniré con ustedes más tarde», dijo Trish y se fueron. Trish se volvió hacia Jason. «¿Entonces te diste cuenta de que Hermione y Ginny nos dejaron solos intencionalmente?» «Deberías dejar el Kidditch», dijo Jason seriamente. «Lo digo en serio, Trish, es simplemente estúpido», dijo Jason. «Cada vez que alguien se lesiona en este juego. No le veo el sentido. Nunca lo hice. Esta no es la primera vez que terminas en la enfermería, después de jugar Kidditch. ¿No ves el sentido incluso después de que tu padre fuera jugador de Kidditch?» Trish preguntó levantando las cejas. «No, no lo sé», declaró Jason. «Estoy cansado de verte en la enfermería. No tienes por qué lastimarte, ¿sabes? Jason, me gusta experimentar cosas y por eso me uni al equipo de Kidditch», dijo Trish con un poco de impaciencia. «No puedo quedarme sentado porque tengo miedo de salir lastimado». «Bien». Jason levantó las manos en señal de derrota. «Solo estaba tratando de cuidar de ti, pero supongo que no lo necesitas». «Jason, yo», Trish suavizó su voz. Jason se levantó, parecía herido. «¿Y adivina qué?» «Teodore se fue a casa y obviamente tienes tus prácticas de Kidditch, así que no necesitas pasar el rato en el próximo viaje a Oxmeade». Trish se quedó mirando la puerta durante un rato y luego volvió a mirar el techo. Se quedó así por mucho tiempo, pensando en Jason, Teodore, Malgino, Voldemort, Harry, Dumbledore. Un pensamiento llevó al otro. Finalmente, una hora más tarde, Madame Pomfrey la revisó y le pidió que se fuera. Trish estaba pensando en Jason y en cómo debería disculparse con él cuando una repentina frialdad la golpeó con fuerza. La frialdad no sólo fue repentina sino que fue algo urgente. Corrió hacia la Torre de Astronomía sin transformarse, ni siquiera le importó cuando Teóves la vio y empezó a hacer bromas groseras y amenazó con llamar a Fritch. Trish tuvo un mal presentimiento. Sabía que algo malo había sucedido pero no esperaba algo tan malo, el señor oscuro irrumpió en Azkaban, mi reina. Trish regresó silenciosamente a la sala común de Gryffindor. En el camino, la señora Norris le siseó y Trish tuvo que maldecirla antes de que pudiera llamar a Fritch. Era casi medianoche, pero todavía había pocas personas reunidas alrededor de la chimenea en la sala común, hablando en voz baja y preocupada. Trish caminó hacia ellos. Trish, dijo Hermione al notarla. Llegas tarde, dijo Ginny. Trish, no lo vas a creer, comenzó Colin, pero dejó de ver la cara en blanco de Trish. Trish, Harry dice que quien tú sabes está feliz, dijo Ron. Ridley rompió en Azkaban, Trish se hundió en un sillón. Liberó a sus mortífagos, provocó a los otros dementores y los otros dementores mataron, muchos dementores, que nos apoyaron a Dames y a mí, incluyendo Trish se atragantó. ¿Incluido? Harry preguntó en voz baja. Damas, respiró Trish y enterró su rostro entre sus manos. Nadie habló durante mucho tiempo, luego Harry y Ginny la rodearon con sus brazos. ¡Oh, Trish! Susurró Hermione apretando su brazo. Trish no estaba llorando, era una de sus cosas. Ella nunca lloró delante de la gente. La única excepción era Neville, de alguna manera no se sentía como los demás, pero ahora, por muy cercanas que fueran sus amigas, no podía llorar. Tal vez era su naturaleza obstinada lo que le impedía llorar y parecer débil, o era su arrogancia, o tal vez era simplemente falta de emociones, no lo sabía. Después de un tiempo, ella solo suspiró, todavía había un peso pesado dentro de su pecho. Levy, Elliot, José, Rian, todos intentaron ayudarlo pero él les pidió que fueran a informarme, soltó Trish. Dijo que no puedo perder a todos mis seguidores a la vez. Pero dijiste que era el mayor y el más fuerte, dijo Colin. «Sí, lo es, lo era, pero también me dijo que los dementores jóvenes pueden matar a uno mayor si son lo suficientemente fuertes», respondió Trish. Según Owen, los dementores estaban planeando unirse a Riddle en el momento en que Damés mató a algunos de ellos la última vez, querían poder y libertad, lo cual Riddle prometió. Se estaban volviendo más fuertes mientras Damés y otros cumplían mis órdenes, y cuando Riddle apareció no había vuelta atrás para ellos. «Mataron a todos los dementores que me apoyaban. Habrían matado a Elliot, Fitz, José, Kian, Levy, o Enerjan también si Damés no les hubiera ordenado que se fueran. Se hizo un silencio pesado y tenso. «Esto es peor que la rebelión de los goblins», hizo una mueca Hermione. «Y ahora estamos teniendo escasez de amigos dementores», dijo Ron con gravedad. «Y es por mi culpa», murmuró Trish. «No, no lo es», espetó Harry. «Es por Voldemort». «Exactamente», dijo Ginny. «No te atrevas a culparte por ellos. Encontraremos la manera». «Deberías informarle esto a Dumbledore», dijo Colin. «Si nos habla», suspiró Trish. «Pero a la mañana siguiente quedó claro que Dumbledore tenía que hablar con Trish. Rita Skeeter finalmente había encontrado algo interesante que señalarle al ministerio. Sin duda, ella no quería dejar pasar esta oportunidad. Aunque fue cautelosa, había escrito lo suficiente como para señalar que tal vez, solo tal vez, lo que Harry, Cedric y Trish dijeron el año pasado fuera cierto. «Te lo dije, Rita puede ser una buena aliada o una enemiga peligrosa», dijo Trish escaneando el artículo. «Sólo espero que ella elija nuestro lado cuando llegue el momento». Capítulo 228. Espejo bidireccional en la mesa de profesores, había una historia diferente. Dumbledore y la profesora Mkgonagall estaban inmersos en una conversación, ambos luciendo extremadamente serios. La profesora Sprout tenía al profeta apoyado contra una botella de ketchup y estaba leyendo la primera página con tanta concentración que no notó el suave goteo de yema de huevo que caía en su regazo desde su cuchara estacionaria. Mientras tanto, en el otro extremo de la mesa, un bridge estaba comiendo un plato de avena. Por una vez, sus ojos bolsas de sapo no estaban recorriendo el gran comedor en busca de estudiantes que se portaran mal. Ella frunció el ceño mientras tragaba su comida y de vez en cuando lanzaba una mirada malévola hacia la mesa donde Dumbledore e Mkgonagall estaban hablando tan intensamente. «Ahora, solo necesito una idea, cómo acercarme a Dumbledore sin su interferencia», dijo Trish mirando a un bridge. «¿Debería maldecirla para que pueda terminar en la enfermería durante al menos una semana?» «No», dijo Hermione. «Tris, sé que estás molesto, pero piensa con calma en esto». «Sí, no olvides que Fudge todavía está bajo Imperio Oscurse», dijo Colleen. «Ella es prácticamente la ministra en este momento». «Colleen tiene razón, Trish». «Cálmate», dijo Luna con tristeza. «Hindy y Colleen le habían contado sobre el incidente del Dementor esa mañana. Ella estaba más enojada que nadie, aparte de Trish. «Podríamos decírselo a Sirius», intervino Harry. «¿Cómo?» Trish se volvió hacia él. «Espero que no estés sugiriendo un burro, no, por supuesto que no», dijo Harry rápidamente. «Es algo que Sirius me regaló en Navidad. Una forma de contactarlo cuando lo necesito. ¿Qué es?» Trish preguntó sorprendido. «No lo sé, no lo abrí», dijo Harry. «Dijo que lo usemos cuando sea una emergencia». «Es una emergencia», dijo Ginny. «Sí, sí, lo sé, por eso lo sugerí», dijo Harry. En ese momento Trish sintió que su monedada se calentaba. Todos debieron haber sentido eso también porque todos parecían sorprendidos. Trish miró la mesa de Uflepuz y encontró a Cedric mirándola. «Cedric convocó una reunión», susurró Harry. «Sí, lo entendí», dijo Trish. «Escucha, Harry, reúnete conmigo en la sala de los menesteres durante el almuerzo. Me gustaría ver cómo contactas a Sirius. Espero que hable con Dumbledore rápidamente y pueda verlo hoy». Todos se dirigieron a sus clases a medias. Después de sus clases matutinas, Trish tomó algo de comida de la cocina y se dirigió a la sala de los menesteres. Estaba a medio camino del cuarto piso cuando escuchó a algunas chicas riéndose y la voz chillona de una de ellas. «¿Cómo te atreves?», gritó una voz familiar. «Dios mío, Astoria, mírate», se rió horriblemente una niña. Trish caminó hacia ellos y vio a Pansy Parkinson y su grupo de chicas riéndose. Astoria se rascaba los brazos, parada frente a ellos y un pelaje parecido al de un animal crecía lentamente en su piel. «Eres simplemente horrible, Pansy», gritó Astoria. «Le hablaré a Daphne y a Draco, por supuesto que lo harás», Pansy se rió de nuevo. «Eso es lo que haces. Ir a quejarte con ellos». Las lágrimas llenaron los ojos de Astoria, sacó su varita pero Pansy la desarmó rápidamente y aulló con sus amigas. Astoria estaba a punto de darse la vuelta y correr cuando Trish desarmó a Pansy. El show detuvo la risa de Pansy. Ella miró a Trish. «Todos sus amigos sacaron sus varitas. Ni lo intentes», advirtió Trish. «Si no es nuestra sangre sucia favorita», resopló Pansy. La paciencia de Trish ya estaba al límite, conocer a Pansy no ayudó con eso. Antes de que Pansy pudiera decir algo más, Trish le lanzó Furnunculus Curse y un maleficio de murciélago a la cara. Pansy gritó, seguramente había entendido de qué se trataba. Ella corrió escondiendo su rostro, sus amigas no tuvieron más remedio que seguirla. Trish se volvió hacia Astoria. «Astoria, tienes que ir a la enfermería. No necesitaba tu ayuda», espetó Astoria mientras los ojos se filtraban por sus mejillas. «Menos mal que no voy a ayudar», dijo Trish. «Sólo te dije lo obvio y ella me llamó sangre sucia». El pelaje se había vuelto espeso en los brazos de Astoria. «No puedo correr así», sollozó Astoria. «Esto es horrible. Apenas puedo mover los brazos. Ni siquiera sé qué maldición me puso». «Sí», suspiró Trish y después de pensar un momento sacó un frasco de su rricario. «Aquí te ayudará». Astoria miró el frasco con sospecha. «Astoria, ¿alguna vez he intentado hacerte algo malo?» Trish preguntó con impaciencia. «Me odias sin ninguna razón concreta. Eso es simplemente ridículo. Haz lo que quieras, bébelo o corre a la enfermería, no me importa». Astoria parecía atónita pero luego lentamente tomó el vial y tomó un sorbo. Se miró a sí misma y vio después de unos momentos que el pelaje comenzaba a desaparecer. «Está bien», Trish volvió a guardar el vial en su rricario. Hubo un silencio incómodo. «Entonces, ¿por qué Parkinson fue tan malvada contigo?» «Quiero decir, ella siempre es así con todos los demás, pero nunca antes la vi intimidando a ningún compañero Slytherin. No es la primera vez», dijo Astoria. «Ella estuvo siendo una perra conmigo durante un mes, debido a sí», asintió Astoria mirando sus brazos limpios. «Por cierto, gracias». «Bueno, creo que debería irme», dijo Trish. «¿Eh? Sí, claro, yo también, adiós», Astoria comenzó a darse la vuelta. «Hola Astoria», llamó Trish. «¿Sabes por qué se fue Teodore?» Trish preguntó casualmente. «En realidad no, solo escuché que tuvo algún tipo de emergencia en su casa», respondió Astoria. «¿Jason no te dijo nada?» Astoria preguntó fríamente. «Sí, me dijo que Teodore se había ido, eso es todo», suspiró Trish. «Un, Astoria, ya sabes, Jason solo los tenía a ustedes como amigos, pero este año, usted y Gatna se separaron y ahora Teodore no está aquí. Nunca lo dirá, pero creo que los extraña a todos. Lo sé, él nunca lo admitirá incluso si se siente así», sonrió Astoria. «Pero pensé que te tenía así, sí, pero últimamente estoy muy ocupada y él, de todos modos, te veré más tarde», le sonrió Trish. Harry ya estaba desempaquetando un paquete mal envuelto cuando Trish entró. Sacó un pequeño espejo cuadrado. Parecía viejo. Ciertamente estaba sucio. «Oh! Es un espejo», Trish se sintió feliz mientras se sentaba al lado de Harry. «Es brillante. Nada peligroso. ¿Has visto esto antes?» Preguntó Harry. «Sí, el año pasado, no importa, hablemos con Sirius». Harry asintió y giró el espejo. En el reverso había una nota garabateada por Sirius. «Este es un espejo bidireccional. Tengo el otro. Si necesitas hablar conmigo, simplemente di mi nombre. Aparecerás en mi espejo y podré hablar en el tuyo». James y yo solíamos usarlos cuando estábamos en detenciones separadas. Harry y Trish sonrieron al leerlo. Entonces Harry dijo, «Alto y claro, Sirius». Hubo un destello en el espejo y, en cuestión de segundos, Sirius Black les sonrió. Capítulo 229. Explosión bueno, no exactamente radiante. Trish y Harry esperaban que estuviera feliz pero Sirius parecía muy preocupado. «Harry». Dijo Sirius, luciendo completamente sorprendido. «¿Qué estás, qué ha pasado? ¿Está todo bien?» «Sí», dijo Harry automáticamente. «No», Trish le dio un fuerte codazo a Harry y le quitó el espejo. «¿Cristina?» Sirius parecía más preocupado. «Sirius, esto es muy serio, sonó raro, pero no todo está bien, necesito hablar con Dumbledore sin que un bridge interfiera», dijo Trish con urgencia. «¿Crees que puedes ayudar con eso? Quiero decir, ¿podrías contarle a Dumbledore sobre esto? ¿Se trata de la fuga masiva de Azkaban, no?» Dijo Sirius gravemente. «Sí, por supuesto», dijo Sirius asintiendo para sí mismo. «¿Tu amigo Dementor debe haberte lo dicho o también se unió a Voldemort?» «No lo hizo», dijo Trish más alto de lo que quería decir. Él nunca habría. Trish se contuvo antes de que pudiera empezar a gritarle a Sirius. Harry se acercó a Trish y miró a Sirius a través del espejo. «Damas, el Dementor murió, Sirius», dijo Harry. Trató de detener a Voldemort pero fracasó. No se unió a él. Sirius parecía un poco incómodo y luego dijo. «Lamento oír eso». «Entonces, ¿crees que puedes hablar con Dumbledore?» Preguntó Trish con desdén. «Sí, estoy en Grimauld Place, así que puedo informarle de inmediato», dijo Sirius. «Gracias», Trish le entregó el espejo a Harry. «Ustedes dos hablan, tengo clase de runas antiguas, así que adiós». Trish se fue apurada aunque era temprano para su clase. Le resultaba difícil decidir si quería estar con gente o no. No quería mostrarse vulnerable pero por dentro se arrepentía de no haberle contado a Nelo molesta y herida que se sentía. Después de la cena, Trish fue a encontrarse con Dumbledore y él también se lo pidió. Cuando se detuvo frente a la puerta de roble de la oficina de Dumbledore, escuchó voces provenientes del interior de la habitación, un balbuceo positivo de ellas. Sonaba como si Dumbledore estuviera entreteniendo al menos a una docena de personas. Quizás por primera vez Trish no quería escuchar a escondidas. Golpeó tres veces con la aldaba del grifo y las voces cesaron abruptamente, como si alguien las hubiera apagado todas. La puerta se abrió por sí sola y Trish entró. «Tristina, pensé que te gustaría conocerme». Dumbledore estaba sentado en una silla de respaldo alto detrás de su escritorio. Se inclinó hacia la luz de las velas que iluminaba los papeles colocados ante él. «Pero aún así no me pediste que viniera», dijo Trish rotundamente. «Ah, sabía que encontrarías una manera, dames murió», gruñó Trish sobre Dumbledore. Ridley fue el mismo Azkaban. «Casi todos los dementores que me apoyaron murieron, profesor». «Pero no todos, ¿verdad?», dijo Dumbledore en voz baja. «¿Cómo lo sabes?», Trish dijo cruzando los brazos sobre el pecho. «La temperatura de ayer», dijo Dumbledore con frialdad. «De todos modos, ¿creo que quieres un lugar para los dementores supervivientes?» La boca de Trish se abrió, no había pensado en eso pero no era mala idea. «Sí», dijo Trish recomponiéndose. «El bosque prohibido será el mejor lugar pero tendré que hablar con los centauros antes de darte el permiso», dijo Dumbledore pensativamente. «¿Algo más?» «Fudge está bajo la maldición imperiosa», respondió Trish. «Lo sé», dijo Dumbledore sombríamente. «Es cuestión de tiempo que los demás también se den cuenta de esto». Trish notó que muchos de los directores y amantes en las paredes, aunque roncaban y veaban de manera muy convincente, seguían mirándola furtivamente debajo de los párpados, y de repente comprendió quién había estado hablando cuando ella llamó. «Está bien, entonces me iré», dijo Trish. «Muy bien», Dumbledore se reclinó en su silla. Sintiéndose más frustrado, Trish se fue. En el camino de regreso vio a un bridge caminando a lo lejos. Las emociones dentro de Trish explotaron. Sacó su varita y antes de que un bridge pudiera verla, le lanzó casi cinco o seis tipos de maleficios y maleficios. Era como si alguien hubiera hecho estallar una caja de fuegos artificiales. Un bridge, sorprendida, salió volando hacia atrás y golpeó la pared con fuerza. Inconsciente. Sintiéndose un poco mejor, Trish pasó junto a ella con una sonrisa en su rostro. Sólo hubo un tema de conversación en los pasillos durante días. Los diez mortífagos fugados, cuya historia finalmente se había filtrado a través de la escuela a través de esas pocas personas que leían los periódicos. Corrían rumores de que algunos de los convictos habían sido vistos en Oxmeade, que se suponía que estaban escondidos en la Casa de los Gritos y que iban a irrumpir en Hogwarts, tal como lo había hecho Sirius Black. Aquellos que provenían de familias mágicas habían crecido escuchando los nombres de estos mortífagos pronunciados con casi tanto miedo como los de Voldemort. Los crímenes que habían cometido durante los días del reinado de terror de Voldemort eran legendarios. Había familiares de sus víctimas entre los estudiantes de Hogwarts, que ahora se convertían en objetos involuntarios de una especie de fama espantosa reflejada mientras caminaban por los pasillos. Trish, Harry y Cedric fueron objeto de muchos murmullos y señalamientos renovados en los pasillos estos días, pero ahora, había una ligera diferencia en el tono de las voces de los susurradores. Ahora casi les creyeron. Para mayor satisfacción de los estudiantes, un bridge estuvo en la enfermería durante una semana. Pero para sorpresa de Trish, cuando Ginny le preguntó qué maldiciones le había puesto a un bridge, ella no pudo responder. Por extraño que parezca, Trish no podía recordar cómo había hecho eso. Simplemente se me ocurrió y lo hice, Dumbledore también dio permiso a los dementores para vivir en el bosque, aunque los centauros no estaban contentos con eso. Es bueno que estuviera en la enfermería, dijo Aurelia en su siguiente clase de oclumancia. Me hubiera gustado verla sufrir un poco más. Eso nos hace dos, dijo Harry. Aurelia sonrió, llevaba sus gafas de trabajo cuadradas y parecía mucho más alegre que la última vez. Está bien, Harry, pongámonos manos a la obra, dijo enérgicamente apuntando con su varita a Harry. Trish estaba sentado en una silla en un rincón. De repente, Harry gritó triunfalmente. Aurelia se apartó de su cabeza. ¿Qué pasa, Harry? Aurelia dijo luciendo confundida. Di, lo recordé, jadeó Harry. Me acabo de dar cuenta, ¿te diste cuenta de qué? Preguntó Trish. Capítulo 230 Aurelia esa habitación, el corredor negro, era el departamento de misterios, lo vi cuando estaba en el ministerio con el señor Wesley, dijo Harry alegremente. He estado soñando con un corredor sin ventanas que termina en una puerta cerrada con llave durante meses, sin darme cuenta ni una sola vez de que era un lugar real, era el mismo lugar donde vi al señor Wesley siendo atacado, ¿la profecía está ahí, no? No es así. Un silencio de asombro se encontró con las palabras de Harry. Trish parecía decepcionado y Aurelia parecía sorprendida. Harry no esperaba esta reacción, su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de lo que acababa de decir. ¿Cómo sabes acerca de la profecía? Preguntó Aurelia bruscamente. Yo, bueno, nosotros, Harry miró impotente a Trish. Dumbledore me lo dijo y yo se lo dije, suspiró Trish. Pero Dumbledore nos pidió que Aurelia parecía más sorprendida. Quizás Dumbledore se olvidó de decírtelo. Sugirió Harry. Trish miró a Harry y luego se volvió hacia Aurelia. En realidad, se supone que nadie debe saber lo que hay en la profecía aparte de Harry. Tal vez por eso Dumbledore pensó que sería mejor si nadie supiera que Harry lo sabe. Eso, no tiene ningún sentido, dijo Aurelia. Bueno, Dumbledore tampoco tiene ningún sentido, dijo Harry. Es cierto, suspiró Aurelia. Pero profecía aparte Harry, se supone que no debes tener estos sueños. ¿Por qué no me dijiste sobre esto antes? Yo, lo siento, lo estoy intentando, sé que tengo que cerrar mi mente griega. Lo estoy intentando, murmuró Harry. Aurelia conjuró dos sillas de la nada. Siéntate, Harry, dijo sentándose en una silla. Aún mirando hacia abajo, Harry se sentó. Estaban cara a cara. Trish intentó irse, pero Aurelia le indicó que se sentara también. ¿Conoces a Harry? ¿Por qué no pudiste dominar la oplumancia todavía? Aurelia preguntó en voz baja. ¿Por qué no puedo cerrar mi mente, no puedo controlar mis emociones? Me pediste que aclarara mi mente cada vez pero simplemente fallé. No Harry, no fallas, cada vez que entro en tu cabeza puedo sentir tu resistencia, Aurelia apretó el hombro de Harry. Realmente lo creo. Es cierto que no lo estás haciendo muy bien, pero no es algo completamente malo. Sé que es difícil para ti encerrar tus sentimientos, especialmente cuando te han pasado tantas cosas. Esas cosas pueden traumatizar a cualquiera de por vida. Pero Trish está bien, dijo Harry con voz temblorosa, sin levantar la vista. Trish es una persona diferente, Harry, dijo Aurelia estrictamente. Ambos no son iguales. Al menos no del todo. Ahora escucha, no hay nada de que avergonzarse de tus sentimientos. Recuerda siempre que tienes suerte de sentir, tienes suerte de poder ser feliz con la felicidad de tus amigos, puedes ser triste por ellos, porque puedes vivir para ti y para los demás. Hay mucha gente que no puede hacer eso, créeme. ¿Qué quieres decir? Harry finalmente levantó la vista y Trish se sorprendió al ver lágrimas en los ojos de Harry. Este año terminarás tu soul, ¿verdad? Entonces, si Hermione obtiene mejores calificaciones que tú, ¿estarás realmente feliz por ella? ¿Sí? Ella seguramente obtendrá mejores números que yo, sonrió Harry. Y por supuesto, estaré feliz por ella. ¿Crees que los mortífagos estarán felices si uno de ellos hace algo mejor? Aurelia preguntó a continuación. Harry lo pensó por un momento y luego dijo, no. ¿Ves lo que quiero decir? Tus emociones, amistad, amor, son tus fortalezas, Harry, no tu debilidad. No importa lo que digan, nunca lo olvides. Tu corazón te hace quien eres. Aurelia puso su mano sobre la cabeza de Harry. Recuerda que aprender o plumancia no significa que tengas que cambiarte a ti mismo. Solo tienes que pensar diferente. De ahora en adelante, cerrarás tu mente antes de irte a dormir para los amigos que te rodean. Solo piensa que estás aprendiendo esto para las personas que cuidado. ¿Está bien? Ella es realmente agradable, ¿no? Dijo Harry mientras él y Trish caminaban hacia la torre de Gryffindor. ¿Eh? Trish estaba sumido en sus pensamientos sobre las cosas que dijo Aurelia. Sí, lo siento, suspiró Trish. ¿Qué estabas diciendo? Dije que Aurelia es realmente genial, me gusta, ¿qué piensas? Sí, ella es agradable, Trish intentó sonreír pero falló. Trish, no estás bien, dijo Harry. Estaba pensando en las cosas que dijo Aurelia. Es un poco extraño, ya sabes, siempre pensé que mostrar tus sentimientos te hace parecer débil. No lo hacen, eso es lo que dijo Aurelia, Harry pareció sorprendido. Sé que eso es lo que estoy pensando. ¿Se trata de damas? Harry preguntó en voz baja. Trish no respondió, solo caminó mirando hacia adelante. Nunca pensé que fueras débil, Trish, dijo Harry. De hecho, siempre te vi dando fuerza a los demás, no puedes hacer eso si eres débil, ¿verdad? Trish encontró una sonrisa en su rostro. Debes saber que mucha gente te admira, pero también son tus amigos, así que no creo que te encuentren débil si muestras tus sentimientos, finalizó Harry. Gracias, Harry, Trish sonrió mirándolo. Estaba a punto de decir algo más cuando una mujer gritó desde algún lugar del piso debajo de ellos. ¿Qué? Trish y Harry jadearon juntos y luego corrieron escaleras abajo agarrando sus varitas con fuerza. Se escuchó otro grito y se dieron cuenta que provenía del vestíbulo de entrada. Cuando llegaron arriba, Trish encontró el vestíbulo lleno. Los estudiantes habían salido en masa del gran comedor, donde todavía se estaba cenando, para ver qué estaba pasando. Otros se habían apiñado en la escalera de mármol. Ella y Harry se abrieron paso entre los Ravenclaw y vieron que los espectadores habían formado un gran círculo, algunos de ellos parecían sorprendidos, otros incluso asustados. La profesora Trelaunay estaba parada en medio del vestíbulo de entrada con su varita en una mano y una botella de jerez vacía en la otra, luciendo completamente loca. Tenía el pelo erizado y las gafas torcidas, de modo que un ojo agrandaba más que el otro. Sus innumerables chalés y bufandas caían desordenadamente desde sus hombros, dando la impresión de que se estaba desmoronando por las costuras. Dos grandes baúles yacían en el suelo a su lado, uno de ellos boca abajo. Parecía como si lo hubieran arrojado escaleras abajo detrás de ella. La profesora Trelaunay estaba mirando, aparentemente aterrorizada, a... un bridge. Capítulo 231 Trelaunay no. La profesora Trelaunay chilló. No. Esto no puede estar pasando, no puede, me niego a aceptarlo. No te diste cuenta de que esto iba a pasar. Dijo un bridge con una voz alta de niña, sonando cruelmente divertida. Aunque eres incapaz de predecir incluso el tiempo de mañana, seguramente debes haberte dado cuenta de que tu lamentable desempeño durante mis inspecciones y la falta de mejora harían inevitable que te despidieran. No te puedes. Aulló la profesora Trelaunay, con lágrimas corriendo por su rostro detrás de sus enormes lentes, no pueden despedirme. He estado aquí dieciséis años. Hogwarts es mi hogar. Era tu casa, dijo la profesora un bridge, y Zris se sintió enferma al ver el placer que se extendía en su cara de sapo mientras veía a la profesora Trelaunay hundirse, sollozando incontrolablemente, en uno de sus baúles, hasta hace una hora, cuando la ministra de magia refrendó la orden para su despido. Ahora, por favor, retírese de este salón. Nos está avergonzando. Pero se quedó quieta y observó, con expresión de regocijo y disfrute, como la profesora Trelaunay se estremecía y gemía, meciéndose hacia adelante y hacia atrás sobre su trompa en paroxismos de pena. Y luego levantó la vista y se encontró con la mirada de Zris y Zris vio un triunfo salvaje en su rostro. Zris no apartó la mirada de ella, la ira hervía dentro de ella, estaba a punto de dar un paso adelante cuando escuchó pasos. La profesora Mkgonagall se había separado de los espectadores, se dirigió directamente hacia la profesora Trelaunay y le estaba dando palmaditas firmes en la espalda mientras sacaba un pañuelo grande de dentro de su túnica. Ya, ya, Sibir, cálmate, suénate la nariz con esto, ahora no es tan malo como crees, no vas a tener que dejar Hogwarts, oh, en serio, profesora Mkgonagall, dijo un bridge con voz mortal, dando unos pasos hacia adelante. Y tu autoridad para esa declaración es. Eso sería mío, dijo una voz profunda. Las puertas de entrada de Roble se habían abierto. Los estudiantes a su lado se escabulleron cuando Dumbledore apareció en la entrada. Dejando las puertas abiertas tras él, avanzó entre el círculo de espectadores hacia el lugar donde la profesora Trelaunay estaba sentada, temblando y manchada de lágrimas, sobre su baúl, con la profesora Mkgonagall a su lado. El suyo, profesor Dumbledore, dijo un bridge con una risita singularmente desagradable. Me temo que no entiendes la posición. Tengo aquí sacó un pergamino de dentro de su túnica una orden de despido firmada por mí y el ministro de magia. Según los términos del decreto educativo número 20, en tercer lugar, el alto inquisidor de Hogwarts tiene el poder de inspeccionar, poner a prueba y despedir a cualquier maestro que ella, es decir, yo, considere que no se desempeña según el estándar requerido por el ministerio de magia. Trelaunay no está a la altura. La he despedido. Yo, la mataré, murmuró Tris. Luna había aparecido entre la multitud y estaba junto a Tris. Dumbledore está sonriendo, mira, dijo. Y para gran sorpresa de Tris, Dumbledore estaba sonriendo. Miró a la profesora Trelaunay, que todavía estaba sollozando y ahogándose en su baúl y dijo. Tiene toda la razón, por supuesto, profesora un bridge. Como alta inquisidora, tiene todo el derecho a despedir a mis profesores. Sin embargo, no es así. Tengo la autoridad para expulsarlos del castillo. Me temo, continuó, con una pequeña reverencia cortés, que el poder para hacerlo todavía reside en el director, y es mi deseo que la profesora Trelaunay continúe viviendo. En Hogwarts. Ante esto, la profesora Trelaunay soltó una risita salvaje en la que apenas se disimulaba un hipo. No no, me iré, Dumbledore. De dejaré Hogwarts y buscaré fortuna en otra parte. No, dijo Dumbledore bruscamente. Es mi deseo que te quedes, Sibyl. Se volvió hacia la profesora Mkgonagall. ¿Puedo pedirle que escolte a Sibyl arriba, profesora Mkgonagall? Por supuesto, dijo Mkgonagall. Arriba, Sibyl. La profesora Sprout salió corriendo de la multitud y agarró el otro brazo de la profesora Trelaunay. Juntos la guiaron más allá de un bridge y subieron las escaleras de mármol. El profesor Flitwick corrió tras ellos, con su varita extendida ante él. Chilló. Troncas locomotoras. Y el equipaje de la profesora Trelaunay se elevó en el aire y subió las escaleras tras ella, con el profesor Flitwick cerrando la marcha. La profesora un bridge estaba inmóvil, mirando a Dumbledore, quien seguía sonriendo benignamente. ¿Y qué, dijo en un susurro que, sin embargo, se extendió por todo el vestíbulo de entrada, ¿vas a hacer con ella una vez que nombre un nuevo profesor de adivinación que necesite su alojamiento? Oh, eso no será un problema, dijo Dumbledore agradablemente. Verás, ya encontré un nuevo profesor de adivinación y él preferirá alojamiento en la planta baja. ¿Has encontrado? Dijo un bridge estridentemente. ¿Lo has encontrado? ¿Puedo recordarte, Dumbledore, que según el decreto educativo 22 el ministerio tiene el derecho de nombrar un candidato adecuado si, y solo si, el director no puede encontrar uno, dijo Dumbledore. Y me alegra decir que en esta ocasión lo he logrado. ¿Puedo presentarles? Se volvió hacia las puertas abiertas, a través de las cuales ahora flotaba la niebla de la noche. Tris escuchó cascos. Hubo un murmullo de sorpresa en el pasillo y los que estaban más cerca de las puertas se apresuraron a retroceder aún más, algunos de ellos tropezaron en su prisa por despejar el camino para el recién llegado. A través de la niebla surgió un rostro, cabello rubio canoso y ojos sorprendentemente azules, la cabeza y el torso de un hombre unidos al cuerpo palomino de un caballo. Esta es Firenze, dijo felizmente Dumbledore a una un bridge atónita. Creo que lo encontrarás adecuado. Tris sabía cuánto odiaba un bridge a los medio humanos. Le sonrió a un bridge cuando pasó a su lado para entrar al gran comedor. Ahora parecía enfermo. Un bridge lo hizo a propósito, le susurró Tris a Harry mientras estaban sentados en la sala común. ¿Qué quieres decir? Harry susurró en respuesta. Recuerda, te dije que Trelaunay fue quien hizo la profecía sobre ti, dijo Tris. ¿Quieres decir que un bridge estaba tratando de los ojos de Harry se iluminaron al darse cuenta? Sí, creo que estaba tratando de sacar a Trelaunay de la protección de Dumbledore, suspiró Tris. Hubiera sido fácil para Ridley entrar en sus recuerdos en lugar de cruzar una puerta protegida en el ministerio. ¿Sobre qué están susurrando ustedes dos? Preguntó Ginny mirando hacia atrás, Tris y Harry. Ella, Colin, Dennis, Ron, Hermione y muchos otros Gryffindors estaban viendo el nuevo sombrero sin cabeza y las manos invisibles de Freddy George. Básicamente eran sombreros y guantes con un amuleto de invisibilidad. Nada, dijo Harry rápidamente y miró a Freddy George como si fuera a comprar sus productos. Ginny le levantó una ceja a Tris. Estábamos hablando de cómo Dumbledore salvó el día, otra vez, dijo Tris. Capítulo 232. Advertencia Tris había pensado que después de regresar a la enfermería y ser insultada frente a toda la escuela, Unbridge lo pensaría dos veces antes de hacer algo nuevo, pero a la mañana siguiente demostró que, al igual que Tris, Unbridge no sabía cuándo renunciar. Había dos avisos nuevos en todos los carteles de la escuela. El alto inquisidor de Hogwarts. Por la presente se prohíbe a los profesores dar a los estudiantes cualquier información que no esté estrictamente relacionada con las materias por las que se les paga por enseñar. Lo anterior de conformidad con el decreto educativo número vigésimo sexto. El alto inquisidor de Hogwarts. Los estudiantes ahora pueden unirse al escuadrón inquisitorial bajo la supervisión del alto inquisidor de Hogwarts. Los estudiantes interesados recibirán crédito adicional y asesoramiento profesional por sus logros. Como era de esperar, la mitad de los Slytherin se unieron. Jason vino a hablar esa mañana cuando Tris se iba a Herbología después del desayuno. Ginny, Luna y Colin dijeron que esperarían afuera del invernadero y se fueron. Era la primera vez que Jason y Tris hablaban después del último conflicto en el ala del hospital. Herb, escucha, lo siento, bueno, lo siento, dijo Jason. Yo también lo siento, dijo Tris. No lo hagas, es mi culpa, te exploté por una cosa sin importancia, suspiró Jason. Tris estuvo a punto de decir que Iditz definitivamente no era una cosa pequeña, pero se mordió el labio. Jason continuó. Te extrañé. Hoy, cuando vi el aviso y casi todos los compañeros de clase se unieron a un bridge, me di cuenta de que ella les pediría que te espiaran a ti y a tu grupo. Pensé que debería decírtelo, no lo hago. No quiero que te expulsen. No seré expulsado, dijo Tris. Dumbledore, Dumbledore no puede salvarte siempre, dijo Jason. Pero puedo salvarme, no te preocupes, espetó Tris. No podemos simplemente. Tú empezaste, dijo Tris rotundamente. ¿Sabes lo que pasó conmigo estos últimos días? ¿Sabes lo molesto que estaba? No, no lo sabes. Me preocupo por ti, Jason, pero creo que deberías considerar si te preocupo por mí o no. Se me hace tarde para clase, adiós. Tris no vio a Jason por el resto del día. Después del almuerzo, decidió dar un paseo por el castillo, sola. A Hindi y Colin no les gustó, pero Luna sugirió que era una buena manera de aclararle la cabeza a alguien. Después de caminar un poco, Tris se sentó en un banco justo afuera del vestíbulo de entrada. El clima era agradable pero un poco frío. Envolviendo sus brazos alrededor de ella, Tris suspiró. Preocupado. Dijo alguien detrás de ella. Sin darse cuenta de quién era, Tris respondió. Muy preocupado. Luego miró hacia atrás y se levantó de un salto. La nueva profesora de adivinación, la hermosa centauro, Firenze, estaba allí. Lo siento, eh, señor, dijo Tris poniéndose erguido. Lo más importante que Tris había aprendido sobre los centauros era que no les agradan los humanos, quienes les faltan el respeto. No me di cuenta, Tristina Norton, dijo Firenze, tendiéndole una mano a Tris y la observó sin pestañear a través de esos ojos sorprendentemente azules, pero no sonrió. ¿Ya sabes cómo soy? Tris dijo sorprendido. Luego rápidamente le estrechó la mano. También notó que los ojos de Firenze eran muy similares a los de ella. Sí, todos en el bosque prohibido lo hacen, dijo Firenze, inclinando su cabeza rubia. Se predijo que nos encontraríamos. Tris apartó la mirada de sus ojos y notó que había la sombra de un moretón en forma de pezuña en el pecho de Firenze. Mi rebaño me ha desterrado, dijo Firenze al notar la mirada de Tris. Tris. Esa es la señal de mi traición a los de nuestra especie. ¿Traición? Tris volvió a mirarlo a la cara. Sí, acepté trabajar para el profesor Dumbledore, lo cual es una traición para ellos. Pero Dumbledore es el director de Hogwarts, espetó Tris. ¿Por qué ellos? Los de nuestra especie no piensan así, dijo Firenze. Cualquier tipo de relación con humanos es una traición para nosotros y Dumbledore es un humano. Lamento escuchar eso, dijo Tris. Tuviste que dejar tu casa y tus amigos solo para ayudar a Dumbledore. Eso es difícil. Dumbledore es un gran hombre y mago, no es como los demás, dijo Firenze y para sorpresa de Tris, sonrió. Lo mismo se puede decir de ti. Sí, no muchos magos o brujas aman y respetan a todas las criaturas de este mundo, ustedes son diferentes. Sí, el último centauro que conocí dijo que no debería estar aquí, dijo Tris distraídamente. ¿Él hizo? Firenze preguntó lentamente. Ronan no se involucra en asuntos humanos, pero si te dijo algo entonces deberías considerarlo. El que te conoció. Nos lo había dicho, respondió Firenze. Gracias por el consejo, señor, dijo Tris sonriendo. La guerra se acerca, la situación será peor que nunca, la gente buscará orientación, Firenze miró a Tris a los ojos. Así que prepárate. Tris miró a Firenze sin pestañear. Finalmente, Firenze desvió la mirada hacia el bosque prohibido. Cristina Norton, ¿eres amiga de Agrid, no? Dijo Florencia. Sí, Tris se sintió un poco sorprendido por el repentino cambio de tema. Entonces dale una advertencia de mi parte. Su intento no está funcionando. Será mejor que lo abandone. Su intento no está funcionando. Tris repitió sin comprender. Y sería mejor que lo abandonara, dijo Firenze, asintiendo. Yo mismo advertiría a Agrid, pero estoy desterrado. No sería prudente por mi parte acercarme demasiado al bosque ahora. Agrid tiene suficientes problemas, sin una batalla de centauros. Pero, ¿qué está intentando hacer Agrid? Dijo Tris confundido. Firenze la miró impasible. Agrid me ha prestado recientemente un gran servicio, dijo Firenze, y hace mucho que se ha ganado mi respeto por el cuidado que muestra a todas las criaturas vivientes. No traicionaré su secreto. Pero hay que hacerle entrar en razón. El intento no funciona. Díselo, Tris Tina Norton. Buenos días para ti. Y se alejó. Tris observó su figura en retirada durante mucho tiempo y luego volvió a mirar la cabaña de Agrid y el bosque prohibido. Sabía que algo le pasaba, dijo Harry mientras Tris les contaba a Hingy, Colín, Hermione, Ron y a él sobre la conversación con Firenze. ¿Pero cómo le vas a decir eso? Dijo Colín. Todas nuestras clases son observadas por un bridge. Sí, el nuestro también, dijo Hermione. Pero tenemos que decirle que suena serio, dijo Hingy. ¿Crees que está relacionado con sus heridas? Preguntó Harry. ¿Sus heridas? Dijo Tris sorprendido. Sí, ese día en Oxmeade lo vi todo herido, dijo Harry. Pero nunca vimos nada grande en clase, ¿verdad? Preguntó Hingy. Debe haber usado la poción de Tris, dijo Colín. Necesitamos reunirnos con Agrid antes de que las cosas se salgan de control, dijo Hermione. ¿Crees que es otro dragón? Dijo Ron. Es mejor que no, hizo una mueca Hermione. Capítulo 233. ¿El secreto de Agrid era necesario salir tan temprano? Ron dijo bostezando. Aún no son ni las cuatro. Son las cuatro, Ron, dijo Hingy. Tris iba a encontrarse con Agrid con Colín, Hingy, Ron, Harry y Hermione. Decidieron que el amanecer será el momento adecuado antes de que un bridge despierte. Se dirigieron a la cabaña de Agrid y tocaron varias veces. Agrid parecía absolutamente alerta cuando abrió la puerta. Pero luego pareció sorprendido al verlos. ¿Arry? ¿Tris? ¿Qué están haciendo aquí? Tris explicó rápidamente el mensaje de Firenze y Agrid los miró por un momento a través de sus ojos hinchados y ennegrecidos, aparentemente desconcertado. Luego pareció recuperarse. Buen tipo, Firenze, dijo con brusquedad, pero no sabe de qué está hablando sobre esto. El intento va bien. Agrid, ¿qué estás haciendo? Preguntó Harry seriamente. Porque debes tener cuidado, un bridge ya despidió a Trelaunei y, si me preguntas, ella está en racha. Si estás haciendo algo, no deberías estar. Hay cosas más importantes que mantener un trabajo, dijo Agrid, aunque sus manos temblaban ligeramente al decir esto. No te preocupes por mí. Entonces dinos qué es, dijo Tris cruzando los brazos sobre el pecho. ¿No somos tus amigos? Entonces, ¿por qué no nos lo dices? Agrid, esto es serio, dijo Hermione con severidad. Un bridge ya está sobre ti, Fudge está bajo la maldición imperiosa, ella puede hacer cosas peores que simplemente ella puede ponerte en Azkaban, dijo Ron. Sí, Agrid, ¿qué pasa si te despide y te envía a Azkaban para lo que sea que estés haciendo? Dijo Ginny. Podré ayudar a Dumbledore una vez que salga de aquí, puedo ser útil para la orden. Y ustedes tendrán Grubliplank, y pasarán bien sus exámenes, dijo Agrid, pareciendo al borde de las lágrimas. ¿Sabes, Agrid, sigue siendo peligroso, dijo Colin? Por favor, cuéntanos qué estás haciendo, dijo Harry. Prometemos que le ayudaremos a solucionarlo. Al escuchar esto, Agrid rompió a llorar y todos se volvieron hacia Harry. ¿Nosotros prometemos? Ginny susurró mirándolo. Pero antes de que Harry pudiera decir algo, Agrid se secó la cara con su enorme pañuelo manchado y dijo. Está bien, todos tienen razón, debería decírselo a alguien antes de que sea demasiado tarde. Y sin decir nada más Agrid cogió su ballesta y partió hacia el bosque prohibido. Después de intercambiar algunas miradas curiosas entre ellos, Triss y el resto lo siguieron. Agrid, ¿por qué estás armado? Dijo Harry después de un momento. Solo es una precaución, dijo Agrid, encogiéndose de hombros. Ante esto Hermione, Colin y Ron disminuyeron un poco la velocidad. Agrid, ¿hasta dónde vamos? Preguntó Ginny. Un poco más profundo entre los bosques, dijo Agrid. Aunque ahora ya no importa. Necesito estar armado todo el tiempo. ¿Por qué? Preguntó Triss con curiosidad. Porque los otros centauros son buenos y están enojados conmigo, por eso, dijo Agrid en voz baja, mirando a su alrededor. Solían ser, bueno, no se les podría llamar amigables, pero nos llevamos muy bien. Se mantenían en secreto, pero siempre aparecían si quería una palabra. Ya no. Firenze dijo que están enojados porque fue a trabajar para Dumbledore. Dijo Triss. ¿Y tú lo ayudaste, es por eso? Sí, dijo Agrid pesadamente. Bueno, el enojo no lo cubre. Rubicidio, líbido. Si yo no hubiera intervenido, creo que habrían matado a Firenze a patadas, ¿lo atacaron? Dijo Hermione, sonando sorprendida. Sí, dijo Agrid con brusquedad, abriéndose paso a través de varias ramas bajas. ¿Tenía la mitad del rebaño encima, y lo detuviste? Dijo Colín, asombrado e impresionado. ¿Por ti mismo? Por supuesto que sí, no podía quedarme quieto y verlos matarlo, ¿verdad? Dijo Agrid. Por suerte estaba pasando, de verdad, y hubiera pensado que Firenze podría haberlo recordado antes de comenzar a enviarme estúpidas advertencias. Añadió acalorada e inesperadamente. Lo hizo, dijo Triss. Por eso no me dijo de qué se trata la advertencia. Dijo que era suficiente para traerte aquí, ¿no? Agrid frunció el ceño. Todos guardaron silencio. De todos modos, dijo Agrid, respirando un poco más pesadamente de lo habitual, desde entonces los otros centauros están furiosos conmigo y el problema es que tienen mucha influencia en el bosque, las criaturas más inteligentes aquí dentro, nadie dijo nada, simplemente siguieron a Agrid en silencio durante mucho tiempo. El camino estaba cada vez más cubierto de maleza y los árboles crecían tan juntos a medida que se adentraban más y más en el bosque que estaba tan oscuro como el crepúsculo, pero Triss estaba seguro de que el sol ya había salido. Fue una gran lucha mantener el ritmo de Agrid, con ramas y matorrales de espinos a través de los cuales Agrid caminaba tan fácilmente como si fueran telarañas, pero que enganchaban las túnicas de otros y frecuentemente los enredaban tan severamente que tenían que detenerse por minutos en un tiempo para liberarse. Triss nunca llegó tan lejos en el bosque. Sus brazos y piernas pronto quedaron cubiertos de pequeños cortes y rasguños. Estaban tan adentro del bosque ahora que a veces todo lo que Triss podía ver de Agrid en la oscuridad era una enorme forma oscura delante de él. Cualquier sonido parecía amenazador en el silencio ahogado. El sonido de una ramita al romperse resonó con fuerza y el más mínimo susurro de movimiento los hizo saltar. Se le ocurrió que él nunca había logrado adentrarse tan lejos en el bosque sin encontrarse con algún tipo de criatura. Su ausencia le parecía bastante siniestra. ¿Agrid, estaría bien si encendiéramos nuestras varitas? Dijo Hermione en voz baja. Er, está bien, le susurró Agrid. De hecho. Se detuvo de repente y se dio la vuelta. Triss chocó contra él y cayó hacia atrás. Harry la atrapó justo antes de que cayera al suelo del bosque. Gracias, murmuró Triss cuando Harry la puso de nuevo en pie. Tal vez simplemente nos detendremos por un momento, para que yo pueda, informarte, dijo Agrid. Antes de que lleguemos allí, ¿cómo? Todos encendieron sus varitas y el rostro de Agrid nadó en la oscuridad a la luz de los seis rayos oscilantes y Triss vio que parecía nervioso y triste otra vez. Correcto, dijo Agrid. Bueno, mira, la cosa es, Agrid, no es un dragón, ¿verdad? Dijo Ron de repente. ¿Qué? No, tosió Agrid. Muy bien, entonces continúa, dijo Ron. Agrid lo fulminó con la mirada. Se trata de algo que yo mismo, el rostro de Agrid se suaviza y dudó y finalmente suspiró. Bueno, vamos, solo un poquito más por aquí, cuidado, ahora hay ortigas, siguieron caminando en silencio durante otros quince minutos. Colin había abierto la boca para preguntar cuánto más tenían que llegar cuando Agrid extendió su brazo derecho para indicarles que debían detenerse. Realmente fácil, dijo en voz baja. Muy tranquilo, ahora, y Triss se llevó un gran shock. Capítulo 234. Agarrar a Agrid. Triss dijo muy lentamente. Por favor, dime que no es lo que pienso. ¿Quién es él? Susurró Hermione. Estaban frente a un montículo de tierra grande y liso casi tan alto como Agrid. Los árboles habían sido arrancados de raíz alrededor del montículo para que se alzara sobre un terreno desnudo rodeado por montones de troncos y ramas que formaban una especie de valla o barricada, detrás de la cual Triss, Hingy, Colin, Ron, Harry, Hermione y Agrid ahora estaban de pie. Harry y Colin estaban mirando los rostros de Triss, Hermione y Agrid, completamente despistados. Ron y Hingy estaban mirando el montículo con la boca abierta, completamente aterrorizados. Agrid, nos dijiste, dijo Hermione, con su varita ahora temblando en su mano, nos dijiste que ninguno de ellos quería venir. Bueno, no, él no quería venir, dijo Agrid, sonando desesperado. Pero tenía que traerlo, Hermione, tenía que hacerlo. Triss dio un paso adelante y observó cómo el gran montículo de tierras movía lentamente hacia arriba y hacia abajo al ritmo de la respiración profunda y grudida. No era un montículo en absoluto. Era la espalda curvada de lo que claramente era. Sabía que si lo recuperaba, dijo Agrid, sonando al borde de las lágrimas de nuevo, y le enseñaba algunos modales podría llevarlo afuera y mostrarles a todos que es inofensivo. ¿Inofensivo? Ron hizo un ruido como si no hubiera escuchado algo tan ridículo. ¿Te ha estado lastimando todo este tiempo, no? Por eso has tenido todas estas heridas. Dijo Hingy. Por eso te tomó dos meses llegar a casa. Dijo Hermione distraídamente. Oh Agrid, ¿por qué lo trajiste de regreso si él no quería venir? ¿No habría sido más feliz con su propia gente? Todos lo estaban intimidando, Hermione, porque es muy pequeño. Dijo Agrid. ¿Pequeño? Diablos. Agrid, estás loco, le sopló Ron. No podía dejarlo, dijo Agrid, las lágrimas ahora corrían por su rostro magullado hasta su barba. Mira, él es mi hermano. Agrid, cuando dices hermano, dijo Harry lentamente, ¿te refieres a...? Bueno, medio hermano, corrigió Agrid. Resulta que mi madre se unió a otro gigante cuando dejó a mi padre, y ella fue y trajo a Graup aquí, sí, bueno, eso es lo que suena cuando dice su nombre, dijo Agrid con ansiedad. Él no habla mucho inglés, he estado tratando de enseñarle, de todos modos, no parece que a ella le haya gustado mucho más que yo, verás, con gigantas, lo que cuenta es producir buenos niños grandes, y él siempre ha sido un poco enano para ser un gigante, de solo seis pies. Oh, sí, pequeño. Dijo Hingley, con una especie de sarcasmo histérico. Absolutamente minúsculo. Graup les daba la espalda. A diferencia de Agrid, que simplemente parecía un humano de gran tamaño, Graup parecía extrañamente de fieme. La cabeza de Graup era mucho más grande en proporción al cuerpo que la cabeza humana, casi perfectamente redonda y cubierta con un pelo muy rizado y de crecimiento tupido del color del helecho. El borde de una única oreja grande y carnosa era visible en la parte superior de la cabeza, que parecía estar sentada, con los hombros con poco o ningún cuello entre ellos. La espalda, debajo de lo que parecía una bata sucia de color marrón hecha de pieles de animales cosidas toscamente, era muy ancha, y mientras Graup dormía, parecía tensarse un poco en las ásperas costuras de las pieles. Las piernas estaban dobladas debajo del cuerpo. Chris podía ver las plantas de unos pies enormes, sucios, descalzos, grandes como trineos, apoyados uno encima del otro sobre el suelo terroso del bosque. Todos lo pateaban. Simplemente no podía dejarlo, dijo Hagrid. Inconscientemente, Chris se había acercado mucho más. Tal vez sea amable, sugirió Chris sonriendo. Excepto Hagrid, todos la miraron fijamente. Chris, absolutamente no, dijo Hing y fulminante. No te acercarás a él. ¿Cómo diablos lo recuperaste sin que nadie se diera cuenta? Dijo Ron volviéndose hacia Hagrid. Bueno, por eso tomó tanto tiempo, ¿ves? Dijo Hagrid. Solo podían viajar cerca y a través de tierras salvajes y esas cosas. Por supuesto, él cubre el terreno bastante bien cuando quiere, pero seguía queriendo regresar. Bueno, por eso tomó tanto tiempo, ¿ves? Dijo Hagrid. Solo podían viajar cerca y a través de tierras salvajes y esas cosas. Por supuesto, él cubre el terreno bastante bien cuando quiere, pero seguía queriendo regresar o agrid porque diablos no lo dejaste dijo hermione dejándose caer sobre un árbol destrozado y enterrando su rostro entre sus manos que crees que vas a hacer con un gigante violento que ni siquiera quiere estar aquí oye no lo juzgues todavía dijo chris tal vez no es violento y es algo duro decirlo hermione esto le valió a chris otra serie de miradas asesinas y la sonrisa nerviosa pero agradecida de agrid si admito que tal vez me haya dado un par de golpes cuando estaba de mal humor pero está mejorando muchísimo mejor se está calmando bien dijo agrid todavía retorciendo sus manos con agitación para qué son esas cuerdas entonces preguntó colin tienes que mantenerlo atado dijo harry luciendo histérico también bueno sí dijo agrid luciendo ansioso mira es como digo él realmente no conoce su fuerza si estoy segura de que es eso dijo jim ni sarcásticamente podría matar gente sin darse cuenta matar agrid parecía horrorizado por supuesto que no él nunca retiró eso murmuró ron un dragón habría sido mucho mejor que esto si no lo crees entonces espera lo despertaré y luego te presentaré que no dijo hermione levantándose de un salto si tal vez podamos dijo chris pero la expresión asesina de hermione y jim ni cambió sus palabras rápidamente no gracias agrid creo que nos iremos pero agrid ya había pasado por encima del gran baúl frente a ellos y avanzaba hacia graup cuando estuvo a unos tres metros de distancia levantó una rama larga y rota del suelo sonrió tranquilizadoramente por encima del hombro y luego golpeó con fuerza a graup en el medio de la espalda con el extremo de la rama el gigante lanzó un rugido que resonó en el silencioso bosque los pájaros en las copas de los árboles se elevaron gorjeando desde sus posiciones y se alejaron volando frente a chris mientras tanto el gigantesco graup se elevaba del suelo el cual se estremeció cuando colocó una enorme mano sobre él para ponerse de rodillas y giró la cabeza para ver quién y qué lo había perturbado está bien graup dijo agrid con una voz supuestamente alegre retrocediendo con la larga rama levantada listo para golpear a graup nuevamente tuviste un buen sueño e chris observó a agrid y graup asombrados mientras harry hermione ron hindi y colín se retiraban lo más que podían sin dejar de mantener al gigante dentro de su mira capítulo 235 vapor de plata graup el gigante estaba arrodillado entre dos árboles que aún no había arrancado chris miró su enorme rostro que parecía una luna llena gris nadando en la penumbra del claro era como si los rasgos hubieran sido tallados en una gran bola de piedra la nariz era rechoncha y informe la boca torcida y llena de dientes amarillos y deformes del tamaño de medios ladrillos los ojos pequeños eran de un color marrón verdoso turbio y en ese momento estaban medio pegados por el sueño graup se llevó a los ojos unos nudillos sucios del tamaño de pelotas de cricket se los frotó vigorosamente y luego sin previo aviso se puso de pie con sorprendente velocidad y agilidad los árboles a los que estaban atados los otros extremos de las cuerdas alrededor de las muñecas y los tobillos de graup crujieron siniestramente medía como había dicho agrid al menos cinco metros de altura mirando a su alrededor con ojos adormilados extendió una mano del tamaño de una sombrilla de playa cogió un nido de pájaro de las ramas superiores de un altísimo pino y lo puso boca abajo con un rugido de aparente disgusto porque no había ningún pájaro en él los huevos caían como granadas hacia el suelo y agrid se echó los brazos sobre la cabeza para protegerse de todos modos graupi gritó agrid mirando hacia arriba con aprensión por si caían más huevos he traído a algunos amigos para que te conozcan recuerdas que te dije que podría pero graup simplemente dio otro rugido bajo y agarró la copa del pino y lo estaba tirando hacia él evidentemente por el simple placer de ver hasta dónde saltaría hacia atrás cuando lo soltara ahora graupi no hagas eso gritó agrid así es como terminaste levantando a los demás pero chris vio que la tierra alrededor de las raíces del árbol comenzaba a quietarse tengo compañía para ti gritó agrid compañía mira mira hacia abajo gran bufón te traje algunos amigos creo que agrid necesita mejorar su inglés dijo chris no creo que él pueda entender chris se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de que grau la estaba mirando este dijo agrid acercándose rápidamente a chris es chris chris y antes de que agrid pudiera terminar la mano de grau salió disparada de la nada hacia chris al segundo siguiente chris estaba en el aire guard levantó a chris del suelo y la levantó hasta que estuvieron cara a cara chris escuchó a todos sus amigos gritar y chillar incluso agrid estaba gritando chico malo graupi chico muy malo si no agarrés a chris bueno esto no va según lo planeado murmuró chris mientras grau la miraba con interés de todos modos oye grau te importaría menospreciarme realmente no quiero usar magia contigo eres la única familia de agrid por supuesto él te ama y somos amigos de agrid pero eso no quiero decir que puedes agarrarme griega chris no estaba seguro de si grau se daba cuenta de lo que chris estaba diciendo pero al igual que agrid ella también tal vez él estaba realmente intimidado y necesitaba un amigo la idea era realmente estúpida chris lo admitió pero claro había personas que querían matar y herir a otros por su sueño de dominar el mundo y aquí estaba grau que no tenía idea de lo que estaba pasando tal vez ni siquiera sabía que agrid estaba su familia pero eso no significaba que moriría en manos de un pequeño y estúpido gigante chris vio a agrid empujando a grau continuamente y suspiró cuando estaba a punto de conjurar un fuego cuando grau abrió aún más la boca y dijo con voz profunda y retumbante cc esperarlo chris lo miró fijamente y se dio cuenta de que grau la estaba llamando cc repitió alegremente si es cierto grau pero ahora señaló chris bájame grau la miró estúpidamente pero finalmente entendió y la bajó a salvo gracias grau sonrió chris y grau se enderezó una y otra vez comenzó a retirar el pino lo más que pudo a rey hindi y colina agarraron a chris lo más pronto posible y la empujaron hacia atrás detrás del árbol estás bien todos preguntaron al unísono si necesita un poco de enseñanza entonces creo que estará bien dijo chris a rey ron hermione hindi colín la miraron mientras a gris se acercaba a ellos estás bien chris preguntó a gris con voz ronca él nunca agarra pero está bien estoy bien respondió chris bueno creo que es suficiente por un día dijo a gris vamos a e volveremos ahora de acuerdo ellos asintieron a gris volvió a cargar su ballesta al hombro y abrió el camino de regreso a los árboles nadie habló durante un rato ni siquiera cuando escucharon el estrépito distante que significaba que grau por fin había detenido el pino te has golpeado la cabeza en alguna parte chris dijo hindi mientras se sentaban en la mesa del desayuno que chris estaba a punto de morder una tostada que quieres decir con que necesita un poco de enseñanza no está ni cerca de ser civilizado gruñó hindi no importa lo que diga a gris sabes muy bien que los gigantes aman la violencia crees que grau será diferente hermione se había unido a hindi a gris se está engañando a sí mismo dijo ron esto es ridículo había perdido la cabeza si chris te habría lastimado o te habría dejado caer dijo harry podrías haber resultado gravemente herido no puedes volver allí chris dijo colín que parecía más pálido que nadie no importa lo adorable que suene cisi está bien dijo chris luciendo culpable sé todo esto tal vez pueda controlar bestias y dementores pero no puedo controlar a un gigante lo tengo pero pronto chris se olvidó de grau y a gris cuando luna les dio una buena noticia dos días después encontré el aliento de baby en el armario personal de s&p sonrió tú robaste colín parecía entre impresionado y preocupado si estaba ocupado hablando con un bridge y lo vi y no pude resistirme explicó luna pero él lo sabrá luna dijo chris no lo hará sonrió luna nadie cree que lo on y lo begot pueda hacer algo como esto y colín pareció ofendido te dije muchas veces que no te llamaras así pero si tienen nuestro último ingrediente a qué están esperando dijo jing revolviendo un caldero dámelo y pongámonos a trabajar luna le entregó a jing y un frasco lleno de humo y chris y colín se sentaron alrededor del caldero tan pronto como jing vació el frasco dentro del caldero un vapor plateado brillante comenzó a elevarse del caldero crees que está listo le preguntó jing y a chris creo asintió chris la pregunta es estamos listos capítulo 236 nuevas creaciones y problemas o chris dijo colín con impaciencia les hemos dicho cientos de veces que si ustedes pueden hacer esto nosotros también podemos si vamos hagamos esto jing y le tendió la palma a chris chris asintió seriamente y luego sacó el pequeño cuchillo de su que era de sirius yo iré primero dijo chris luego sostuvo su mano izquierda sobre el caldero y con su mano derecha cortó la palma izquierda unas gotas de sangre cayeron dentro del caldero y la poción del interior emitió un silbido chris recordó horriblemente la noche en que voldemort volvió a la vida y como estórmido no su mano jing y tomó el cuchillo y le abrió la palma como chris el caldero silbó un poco más luego colín hizo lo mismo y la última fue luna después de que luna curó rápidamente las manos de todos chris comenzó a revolver la poción mientras repetía un hechizo específico busco protección que se escuche mi voz amigos ayúdenos entonces jing y colín y luna hicieron lo mismo finalmente todos recitaron las palabras juntos tres veces y un vapor rojo brillante comenzó a elevarse del caldero todos apuntaron con sus varitas al caldero cuatro grandes monedas de plata unidas con largas cadenas de plata se materializaron en el caldero todos tenían el mismo letrero una estrella y un círculo o alrededor un pentáculo el símbolo del pentáculo estaba marcado con su sangre chris tomó el suyo y notó que había una serpiente marcada en el medio del letrero colín tenía una huella en el centro luna tenía una pluma y tenía una marca de rasguño los cuatro revisaron sus monedas con los ojos brillando de alegría y curiosidad ahora que preguntó colín finalmente ahora la cuestión es que si estas monedas están en contacto con nuestros cuerpos entonces podemos decir algo en nuestra mente y los otros tres lo escucharán sólo si queremos que los demás lo escuchen explicó chris deberíamos intentarlo está bien dijo jing y sonriendo yo iré primero jing y agarró la moneda en sus manos que era más grande que su palma y cerró los ojos y efectivamente chris escuchó una voz dentro de su cerebro pero era la voz de jing y de antomas me invitó a salir esperarlo chris y colín dijeron juntos en voz alta en realidad preguntó chris wow jing no pierdes el tiempo verdad dijo chris la gente también está loca por ti dijo jing y simplemente saben que tienes novio que aún no han hablado conmigo dijo chris y luego dirigió su atención a su nueva creación de todos modos están trabajando parece que sí dijo colín lo usaré en mi cuello dijo luna felizmente entonces estará siempre cerca de mi cuerpo buena idea dijo colín sonriendo haré lo mismo no no lo hagas dijo chris si alguien nota que todos tenemos algo igual en el cuello podría resultar sospechoso entonces deberíamos usarlo de manera diferente dijo jing y puedo usarlo en mi brazo entonces lo usaré en mi muñeca dijo colín y puedo usarlo en mi cintura como una pretina dijo chris no puedo creer que realmente hayamos hecho esto dijo colín sonriendo de oreja a oreja créelo colín esto es sólo el comienzo le devolvió la sonrisa chris la siguiente clase de edad también fue un éxito todos finalmente habían producido al cabo patrón house incluso neville quien tuvo más dificultades con ella aunque la noticia de la fuga de azkaban le había dado otra oleada de motivación para aprender no obstante todavía le resultaba difícil encontrar un recuerdo feliz por eso harry dio un paso al frente siempre pienso en cómo se habrían sentido mis padres si me hubieran visto haciendo esto piensa en tus padres neville sabemos que se habrían sentido orgullosos esto funcionó y neville produjo un patrón house con forma de conejo buen trabajo potter le sonrió chris a harry aparte de eso harry seguía recordándoles a todos que producir un patrón house en medio de un salón de clases brillantemente iluminado cuando no estaban bajo amenaza era muy diferente a producirlo cuando se enfrentaba a algo como un dementor o no seas tan aguafiestas dijo parma alegremente observando su patronus plateado con forma de garceta volar alrededor son tan bonitos no se supone que sean bonitos se supone que deben protegerte dijo harry pacientemente lo que realmente necesitamos es un cierto algo así así es como aprendí tuve que conjurar un patronus mientras el bogart pretendía ser un dementor pero eso sería realmente aterrador dijo la banda bueno ahora también hay disponibles dementores reales susurró chris quiero usarlos harry anímate servió cedric esto es genial ya casi hemos terminado me siento muy orgulloso si lo es dijo harry yo estaba pensando en ese momento apareció la puerta de la sala de los menesteres luego se abrió y se cerró chris avanzó para ver lo que estaba pasando y vio a un dobi frenético corriendo hacia chris y harry hola dobi dijo harry que estás que te pasa harry potter señor chilló el elfo temblando de pies a cabeza christina señorita dobi ha venido a advertirle pero a los elfos domésticos se les ha advertido que no lo digan dobi corrió de cabeza hacia la pared pero simplemente rebotó en la piedra amortiguado por sus ocho sombreros hermione y algunas de las otras chicas dejaron escapar chillidos de miedo y simpatía dobi qué pasó chris dijo agarrando el pequeño brazo del elfo christina señorita jason fauley señor me dijo que le advirtiera ella ella dobi se golpeó fuerte en la nariz con el puño libre harry lo agarró miró a harry y luego a cedric que estaba detrás de ellos aparentemente alcanzándolos un bridge preguntó harry horrorizado dobi asintió luego intentó golpear su cabeza contra las rodillas de harry chris lo alejó de harry qué pasa con ella dobi se enteró de nosotros chris preguntó con calma dobi asintió mientras temblaba harry parecía asustado cedric miró hacia la puerta ella viene preguntó chris dobi dejó escapar un aullido si señorita si chris se enderezó y miró a la gente inmóvil y aterrorizada que miraba al elfo que se debatía esto es cedric parecía más asustado por los demás deberíamos correr dijo harry enderezándose unos cuantos cerca de harry intentaron correr hacia la puerta no gritó chris de esa manera ella nos atrapará fácilmente chris entonces que estamos créanme dijo chris a la multitud y a harry cedric harry hindi colín y luna asintieron automáticamente y después de un momento cedric también asintió el resto siguió capítulo 237 el escape nadie saldrá de esta habitación dijo chris en voz alta luna colín asegúrate de que no encuentren esta habitación colín y luna asintieron y rápidamente cerraron la puerta y después de un segundo la puerta desapareció jim y escuchó todo y sonrió finalmente me moría por hacer esto hacerlo rom preguntó luciendo preocupado nada respondió jim y luego se volvió hacia chris el sexto piso estaría bien para ello genial sonrió chris ten cuidado jim y fue al lado opuesto de la habitación y al segundo siguiente había una puerta mira en la torre de griffindor dijo y salió y la puerta desapareció a dónde fue preguntó fred ella es tu hermana fred dijo chris ella sabe muchas cosas sobre cómo crear problemas no te preocupes ella estará bien chris caminó hacia una pared ahora uffle puffs primero debes ir a la planta baja el pasillo frente a la cocina verdad irena melvin smith y algunos otros uffle puffs asintieron una puerta apareció frente a chris ve en silencio dijo luce muy casual no hiciste nada malo todos miraron hacia la puerta nos llevará allí así como así dijo melvin si así de simple ahora rápido no tenemos todo el día dijo chris y los uffle puffs salieron corriendo por la puerta chris miró hacia abajo y vio que dobi todavía estaba intentando hacerse una lesión grave dobi es una orden chris levantó a dobi irás a la cocina y si te preguntas y nos avisaste miente y di que no y te prohíbo que te hagas daño gracias señorita chilló dobi y corrió tras los uffle puffs cedric vaciló en la puerta habrá tiempo para ser héroe cedric ahora ve y asegúrate de que no atraten a los uffle puffs cedric asintió después de un momento y luego salió chris comprobó que todos los uffle puffs se habían ido y la puerta desapareció ahora torre ravenclaw dijo chris y otra puerta apareció al otro lado de la habitación sin esperar los ravenclaw se dirigieron hacia allí no corras no parezcas sospechoso repitió chris luna vete dijo colín rápidamente pero luna miró de un lado a otro entre chris y colín nosotros nos encargaremos vamos dijo colín con firmeza luna asintió dime qué pasa está bien entonces no todos podemos ir directamente a la torre de griffindor están afuera esperándonos dijo chris pero podemos ir a diferentes lugares como la biblioteca la biblioteca ya estará cerrada dijo hermione bien entonces la lechucería sugirió chris pero sabía que era una mala idea buscarán en el ulleri porque está cerca dijo colín correcto asintió chris pero algunas chicas pueden ir al baño de niñas del quinto piso no se lo esperan algunos pero no todos dijo angelina qué hará el resto y qué pasa con los chicos preguntó el decano thomas podemos usar nuestra caja de refrigerios e ir a la enfermería sugirió george no ella sabe lo de tu caja de bocadillos dijo harry está bien entonces hay una manera saldré y los distraeré todos ustedes irán a la torre de griffindor cuando colín se lo pida entendido colín colín asintió y se alejó cuando apareció una puerta frente a él chris salió el pasillo estaba vacío pero rápidamente sacó su capa de invisibilidad y se metió debajo de ella chris apenas había caminado cuatro pasos cuando escuchó la voz de un bridge esto es decepcionante tenemos muchas posibilidades y todos ustedes las están desperdiciando con historias estúpidas lo juro profesor era un tigre dijo pansy parkinson por décima vez señorita parkinson no tengo tiempo para esto busque en la biblioteca cualquiera que esté sin aliento revise los baños dijo un bridge enojada por favor pansy y algunos otros slittering se alejaron un bridge se dio la vuelta y tomó otro camino chris la siguió y la escuchó murmurar no te preocupes todavía podemos revisar los dormitorios chris suspiró y pateó una pesada armadura el ruido hizo que un bridge se sobresaltara chris supuso que después de la última experiencia de un bridge con un pasillo vacío seguramente llamaría a la gente para pedir ayuda y así lo hizo a los pocos minutos ya estaba allí el equipo inquisitorial después de un tiempo cuando chris estaba casi en el tercer piso colín informó que todos habían llegado sanos y salvos chris suspiró y cambió de dirección sin hacer más ruidos después de casi media hora un bridge entró en la torre de griffindor con la profesora mcgonagall la sala común estaba normal nadie parecía sin aliento todos parecían aburridos y cansados listos para dormir chris hindi y colín estaban sentados en su lugar habitual frente al fuego un bridge le dio a chris una mirada desagradable mientras sus ojos recorrían al resto de los griffindors harry ron y hermione estaban sentados en una mesa diferente harry y ron estaban haciendo su tarea y hermione los estaba ayudando todo parecía tan normal que la profesora mcgonagall le sonrió a chris eso estaba diciendo profesora un bridge la profesora mcgonagall se volvió hacia un bridge burlándose esto no es posible dijo un bridge en voz alta estaban fuera de la cama lo sé le dijo lo mismo al profesor flitwick y a la profesora sprout no es así profesora un bridge mcgonagall tenía una nota peligrosa en su voz pero como puedes ver con tus propios ojos no había nadie afuera ni aquí ni allá creo que te has equivocado ridículo un bridge se volvió hacia mcgonagall su cara estaba roja de ira sé muy bien minerva que están tramando algo habían tenido una reunión en octubre pasado para esto en oxea y cuál es tu evidencia de eso dolores dijo mcgonagall con la misma fiereza los estudiantes de griffindor ahora los miraban con la boca abierta tengo el testimonio de willy widersins minerva que estaba en el bar en ese momento estaba muy vendado es cierto pero su audición estaba intacta dijo un bridge con aire de suficiencia escuchó cada palabra que dijeron potter digori y la señorita norton y se apresuró a ir directamente a la escuela para informarme o entonces es por eso que no fue procesado por instalar todos esos inodoros regurgitantes dijo la profesora mcgonagall levantando las cejas qué visión tan interesante de nuestro sistema de justicia chris y harry se miraron quizás sirius tenía razón no deberían reunirse en oxea y hoy continuó un bridge un informante me dijo sobre el lugar y la hora de su reunión entonces por qué mcgonagall estaba temblando de ira porque crees que potter y norton están aquí y no en el lugar de reunión dolores estoy segura de que alguien les advirtió dijo un bridge con indiferencia de repente se volvió hacia fris lo descubriré efectivamente minerva entonces un bridge miró a ríe y finalmente salió por el agujero del retrato claro que lo harás murmuró mcgonagall y con una última mirada a los griffindor ella también salió capítulo 238 nuevo aviso chris fue un héroe en la sala común de griffindor esa noche atrevidamente fred y george fueron a la cocina y trajeron comida y jugos para celebrar la celebración fue hasta la medianoche y chris se puso a sonreír viste eso le susurró colina chris mientras caminaban hacia el gran comedor a la mañana siguiente lo hice respondió chris mirando a un slittering de quinto año que pretendía estar escuchando una pintura nos están siguiendo dijo jim y enojada déjalos chris se encogió de hombros caminaron hasta el vestíbulo de entrada y chris vio a jason sin esperar sin decir nada saltó las últimas escaleras de mármol y corrió hacia él jason miró sorprendido justo antes de que chris chocara contra él ella lo rodeó con sus brazos y jason la abrazó con fuerza por la cintura mientras los labios de chris aterrizaban en los suyos hindi y colín se rieron algunos de primero y segundo año se escabulleron con las caras rojas pero a chris no le importó tal vez fuera egoísta pensó pero estaba tan feliz de que jason la ayudara a hacer algo algo que era importante para ella a él le importaba y eso era todo lo que ella necesitaba finalmente después de varios momentos se separaron y jason se rió qué fue eso preguntó gracias respiró chris sé que a veces puedo ser insoportable hago cosas estúpidas digo cosas raras honestamente sé que pienso demasiado y completé las cosas y a veces parezco egoísta pero yo chris 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 jason dejó de divagar está bien nuestra última conversación me hizo pensar si realmente me importas o no y me di cuenta te diste cuenta los ojos de chris se abrieron como platos me di cuenta de que te amo sonrió jason realmente realmente lo hago entonces después de darme cuenta de que era fácil hacer algo por ti y por las personas que te importan aunque créeme dobi estaba feliz de ir incluso antes de que le dijera que chris no estaba escuchando había dejado de escuchar después de la confesión de amor de jason ella se sintió mareada de felicidad y lo atrajo para darle otro beso apasionado ese fue un espectáculo que montaste allí dijo hermione riéndose mientras chris se sentaba en la mesa de griffindor tenía que hacerlo se rió chris después de que dijo que me ama dijo eso en serio preguntó jimmy con los ojos muy abiertos por el asombro lo hizo chris sintió que se sonrojaba bueno algo bueno salió de un incidente horrible dijo hermione me alegro por usted dónde está ri preguntó colín un bridge lo llamó dijo hermione estoy seguro de que no es nada bueno has visto que nos están espiando dijo ron mirando nuevemente hacia la mesa de slittering si lo vimos dijo jimmy solo quiero saber quién nos vendió yo también pensé que nuestros maleficios funcionarían dijo hermione luna se apretó entre chris y colín qué quieres decir luna colín pregunto quiero decir que el maleficio de chris y hermione funcionó dijo luna con calma no vas a creer quién está en la enfermería en este momento oms dijeron jimmy hermione y ron herrero chris adivinó cho chan suspiró luna si luna hizo una mueca su mejor amiga marieta el jecombe le insistió para que le dijera por qué algunos raven claus en particular abandonaban la torre con tanta frecuencia y ella se lo dijo dijo jimmy indignada si lo hizo le contó sobre el lugar pero tan pronto como pronunció la maldición de chris funcionó y se le trabó la lengua pero cuando cho todavía intentó hablar las pústulas moradas de hermione aparecieron en todo su rostro y marieta el jecombe corrió directamente a un bridge dijo hermione con odio ella era su informante secreta es por eso que cho no apareció anoche dijo ron pero como sabes tanto luna preguntó chris terribot se desquitó con ella anoche cuando habló nerviosamente y pareció sorprendida al vernos fuera de problemas dijo luna pero no te preocupes borré sus recuerdos hiciste que preguntó hermione somos buenos con los hechizos de memoria hermione dijo luna señalando a colín hindi chris es útil para este tipo de situaciones eso es increíble dijo hermione luciendo sorprendida e impresionada a medida que avanzaba el día chris no se sentía tan feliz cedric parecía muy deprimido por la traición de su novia bueno obviamente nadie esperaba que ella hiciera esto después de que cedric pasó por tantas cosas dijo hermione magnillán fred y angelina tuvieron una gran pelea y casi se separan según gingy luego harry les dijo que un bridge lo había llamado para preguntarle sobre las reuniones obviamente él no dijo nada pero la parte sospechosa fue que ella le ofreció té antes del interrogatorio apuesto que contenía suero de la verdad dijo hermione menos mal que no bebiste arry pero yo no tuvo tanta suerte un bridge le dio el suero de la verdad y sin saberlo bebió porque a la mañana siguiente se enteraron de que tumbledore había atacado a un bridge y a algunos aurores en la enfermería y se fue qué quieres decir con que tumbledore la atacó le preguntó gingy a un retrato quien contaba la historia con mucho entusiasmo cuando tumbledore se dio cuenta de que le había puesto suero de la verdad a esa chica de ravenclaw fue a detenerla pero un bridge se negó a detenerse suspiró el mago del retrato usó magia para detenerlo pero los aurores dijeron que atacó al gran inquisidor y trató de apoderarse de él así que se fue eso es realmente estúpido dijo chris está claro que fue incriminado todo lo que hace el ministerio es una estupidez dijo luna pero auward sin tumbledore chris estaba más sorprendido de lo que ella dijo intentó parecer tranquila pero la partida de tumbledore la había sacudido por dentro en el camino vio el nuevo aviso y le hirvió la sangre de ira dolores jane un bridge alta inquisidora ha reemplazado a albus tumbledore como directora del colegio auwards de magia y hechicería lo anterior de conformidad con el decreto educativo número 29 definitivamente la mataré algún día capítulo 239 fuegos artificiales todo esto está mal dijo colín mirando el aviso tumbledore volverá no te preocupes dijo una voz detrás de ellos chris se dio vuelta y vio a cedric realmente miraba más abajo que su habitual felicidad como lo sabes preguntó colín luciendo feliz no pudieron mantenerlo alejado hace tres años cuando la escuela fue atacada por el basilisco y no podrán hacerlo esta vez el fraile gordo me dijo cedric bajó la voz que un bridge intentó regresar a su oficina anoche después de que lo buscaron en el castillo y los terrenos no pudo pasar la gárgola la oficina del director se cerró contra ella aparentemente tenía derecho pequeña rabieta o supongo que realmente le apetecía estar sentada allí en la oficina del director dijo himni con saña mientras subían los escalones de piedra hacia el vestíbulo de entrada enseñoreándose de todos los demás profesores esos viejos estúpidos engreídos y locos por el poder ahora de verdad quieres terminar esa frase wesley dijo crabe saliendo de detrás de la puerta con goyle que quieres crabe dijo cedric bastante agresivamente solo quería quitarle algunos puntos a rifindor pero ahora que digori también está aquí también le quitaré algunos a uflepuz dijo crabe con el rostro iluminado por la malicia no eres un prefecto dijo colín y definitivamente no puedes quitarle puntos al jefe dijo cedric bueno no lo escuchaste ahora el escuadrón inquisitorial puede quitarle puntos a cualquiera y en cualquier lugar resopló goyle señalando una pequeña y plateada en su túnica entonces te quitaré cinco puntos wesley por ser grosero con nuestra nueva directora cinco de creedí por insultarme diez de digori por contradecirme oh nuestro lón y lo vego también está aquí crabe se rió cuando colín hizo un movimiento violento hacia él bien ahora cinco puntos tuyos lón y por ser un loco veinte puntos tuyos norton por los golpes que nos has lanzado en el pasado también por eso otros diez puntos tuyos wesley dijo goyle olvidaste algo dijo crabe otros veinte puntos porque norton y creedí son sangre sucia esta vez jimmy sacó su varita pero chris la apartó y susurró tendremos mucho tiempo para ocuparnos de ellos no ahora chris lanzó una mirada desagradable a crabe y goyle y luego todos caminaron hacia el gran comedor y notaron el reloj de arena que registraba los puntos de la casa gryffindor y ravenclaw habían estado cabeza a cabeza esa mañana mientras observaban las piedras volaron hacia arriba reduciendo las cantidades en los bulbos inferiores de hecho el único vaso que parecía no haber cambiado era el lleno de esmeraldas de slithering honestamente no esperaba menos de un bridge suspiró chris va a ser difícil permanecer en hogwarts va a ser difícil no ser expulsada dijo jimmy furiosamente demuestras una y otra vez que eres nuestra hermana dijo freire acercándose a ellos harry, ron, hermione y george estaban con él ¿quién te quitó los números? preguntó ron crabe y goyle respondió colin fancy parkinson nos acaba de quitar a todos unos 50 puntos dijo hermione furiosamente montague intentó atacarnos durante el descanso dijo george ¿qué quieres decir con lo intente? dijo chris nunca logró pronunciar todas las palabras dijo fred debido al hecho de que lo obligamos a entrar de cabeza en ese gabinete desaparecido en el primer piso ver jimmy se volvió hacia tris nosotros también podríamos haber hecho algo no, no puedes dijo hermione te meterás en un problema terrible ella miró a fred y usted también no hasta que montague reaparezca y eso podría tomar semanas no sé a dónde lo enviamos dijo fred con frialdad de todos modos hemos decidido que ya no nos importa meternos en problemas ¿alguna vez has? suspiró hermione por supuesto que sí dijo george nunca hemos sido expulsados ¿verdad? siempre hemos sabido dónde trazar el límite dijo fred es posible que le hubiésemos topado de vez en cuando dijo george pero siempre hemos evitado causar un verdadero caos dijo fred ¿pero ahora? preguntó cedric luciendo divertido bueno ahora dijo george con la ausencia de dumbledore dijo fred creemos que habrá un poco de caos dijo george es exactamente lo que nuestro querido nuevo director merece dijo fred no debes susurró hermione realmente no debes hacerlo a ella le encantaría tener una razón para expulsarte no lo entiendes hermione ¿verdad? dijo fred sonriéndole ya no nos importa quedarnos nos iríamos ahora mismo si no estuviéramos decididos a hacer nuestro granito de arena por dumbledore primero de todos modos miró su reloj la fase 1 está a punto de comenzar si fuera tú iría al gran comedor a almorzar de esa manera los profesores verán que no puedes haber tenido nada que ver con eso fred por favor ¿qué estás? suplicó hermione ya verás fred le guiñó un ojo ahora sigue adelante hermione no parecía nada complácida en todo caso parecía más molesta y preocupada chris quería consolarla pero con todo lo que estaba pasando no quería detener a fred y george por suerte hindi se hizo cargo ellos saben lo que están haciendo hermione dijo hindi jalándola hacia la mesa de griffindor no te preocupes por eso estoy preocupada dijo hermione con ironía todos se sentaron juntos en la mesa de griffindor incluso cedric se unió a ellos aunque sabían que a un britge no le haría mucha gracia nadie tuvo el valor de decirle a cedric que no se sentara con ellos chris acababa de empezar a comer puré de patatas cuando todo el suelo tembló chris y otros dejaron caer sus cucharas y copas por una fracción de segundo chris intercambió miradas con hindi luna y colín y luego sacaron las varitas y salieron corriendo y se detuvieron en seco justo afuera del gran comedor alguien y chris tenía una idea muy astuta de quién había hecho estallar lo que parecía ser una enorme caja de fuegos artificiales encantados dragones compuestos enteramente de chispas verdes y doradas se elevaban arriba y abajo de los pasillos los pasillos emitiendo fuertes explosiones y explosiones a medida que avanzaban las ruedas caterine de un impactante color rosa de cinco pies de diámetro zumbaban letalmente en el aire como otros tantos platillos voladores cohetes con largas colas de brillantes estrellas plateadas rebotaban en las paredes las bengalas escribían malas palabras en el aire por voluntad propia los petardos explotaban como minas dondequiera que chris mirara y en lugar de quemarse desaparecer de la vista o detenerse estos milagros pirotécnicos parecían estar ganando energía e impulso cuanto más miraba es wildfire with banks dijo chris sonriendo fred y george estuvieron trabajando en ello durante mucho tiempo son hermosos dijo hermione con admiración todos los estudiantes se agruparon en las puertas dobles de roble del gran salón sin atreverse a entrar ni a salir mírenlos señaló colín y todos siguieron su mirada filch y un bridge estaban de pie aparentemente paralizados por el horror a medio camino de las escaleras chris se rió mientras una de las ruedas más grandes de caterine parecía decidir que lo que necesitaba era más espacio para maniobrar giró hacia un bridge y filch con un siniestro silbido ambos adultos gritaron asustados y se agacharon y el animal salió disparado por la ventana detrás de ellos y se alejó por el terreno mientras tanto varios de los dragones y un gran murciélago morado que humeaba siniestramente aprovecharon la puerta abierta al final del pasillo para escapar hacia el segundo piso date prisa filch date prisa gritó un bridge estarán por toda la escuela a menos que hagamos algo estupefi un chorro de luz roja salió disparado del extremo de su varita y golpeó uno de los cohetes en lugar de congelarse en el aire explotó con tal fuerza que abrió un agujero en un cuadro de una bruja de aspecto sensiblero en medio de un prado ella corrió justo a tiempo reapareciendo segundos después aplastada contra el cuadro de al lado donde un par de magos jugando a las cartas se levantaron apresuradamente para hacerle espacio no los aturdas filch gritó un bridge enojada para todo el mundo como si hubiera sido sugerencia suya tiene razón directora resolvió filch que era un esquí y no podía haber aturdido los fuegos artificiales ni tragarlos corrió a un armario cercano sacó una escoba y empezó a aplastar los fuegos artificiales en el aire en cuestión de segundos la cabeza de la escoba estaba en llamas todos ellos se agarraron el estómago riendo con los ojos llenos de lágrimas un bridge giró alrededor de los estudiantes y gritó vuelvan a sus clases váyanse ahora y ella trató de hacer desaparecer un dragón pero en lugar de desaparecer el dragón se multiplicó por 10 un bridge chilló y gris y gini se rieron los fuegos artificiales continuaron ardiendo y esparciéndose por toda la escuela esa tarde aunque causaron muchos disturbios particularmente los petardos a los otros profesores no pareció importarles mucho oh cielos dijo el profesor flituit con bastante alegría mientras uno de los dragones planeaba alrededor de su salón de clases emitiendo fuertes explosiones y exhalando llamas deberíamos informar a la directora que tenemos un fuego artificial escapado en nuestro salón de clases profesor no puede deshacerse de ellos preguntó danielle saltando en su asiento cuando el dragón pasó junto a ella por supuesto que puedo señorita jones chilló el profesor flituit pero no creo que tenga la autoridad chris hindi y colín se rieron entre dientes y el profesor flituit les guiñó un ojo valió la pena ver a una unbridge desaliñada y ennegrecida por el hollín tambaleándose y con la cara sudorosa por toda la clase fred y george fueron héroes esa noche en la sala común de griffindor pero lo más sorprendente sucedió cuando harry ron y hermione entraron a la sala común hermione de repente dejó caer su bolso y corrió hacia fred gritando estuviste increíble tenía una expresión dura y ardiente en su rostro mientras echaba sus brazos alrededor del cuello de fred un poco sorprendido pero muy contento fred la rodeó con sus brazos la atrapó y la levantó mientras la abrazaba todos dejaron lo que estaban haciendo y los miraron casi después de cinco minutos hermione se apartó con el rostro rojo fred sonrió mirándola fueron fuegos artificiales maravillosos respiró hermione lo sé le guiñó un ojo fred angelina se alejó enojada capítulo 240 la copa de kidich nunca supe que le gustaba fred dijo ron con cara de aflicción chris colín ron y aria estaban sentados afuera hermione había ido a encontrarse con fred ya que angelina había roto con él al día siguiente y gingy iba a encontrarse con deán luna tenía clases esa tarde chris tenía su diccionario de runas antiguas abierto en su regazo colín estaba terminando su ensayo de astronomía ron y aria estaban babeando por su tarea de transformaciones si yo tampoco dijo chris distraídamente hermione nunca nos lo dijo pero gingy lo adivinó bastante antes esa vez pensé que estaba bromeando si yo también dijo colín quiero decir que fred y hermione son personas absolutamente diferentes creo que son perfectos dijo ari sonriendo hermione necesita una persona que le pida que se relaje y fred necesita a alguien que lo mantenga bajo control definitivamente es una buena manera de verlo dijo chris oye porque no fuiste a conocer a tu chico slithering como se llama fauley dijo ron jason fauley dijo ari los slithering tenían clase de encantamientos con los ravenclaw respondió chris con indiferencia en ese momento el hija el otro compañero de cuarto de álex y colín pasó junto a ellos riendo no puedo creer que nadie se diera cuenta de su desaparición dijo alex riéndose quiero decir que él es el capitán slithering qué pasó alex llamó colín se detuvieron y se volvieron hacia ellos no vas a creer lo que pasó colín dijo el hija con un gran aire de misterio acaban de encontrar a montague el capitán de slithering apareció atrapado dentro de un baño en el cuarto piso chris colín ron y ari intercambiaron algunas miradas de sorpresa y qué dijo quién le hizo eso preguntó ari no tengo idea se encogió de hombros alex él no recuerda nada supongo que está un poco confundido como todos los demás el clima se volvió más ventoso más brillante y más cálido a medida que pasaban las vacaciones pero eso no mejoró las condiciones en la escuela un bridge había creado un montón de reglas nuevas y prácticamente les estaba respirando en la nuca los miembros del da tuvieron que dejar de reunirse fuera de la clase cada uno se ocupa de sus propios asuntos la escuela se estaba convirtiendo en una prisión y a chris no le gustaba nada lo único que se le permitía hacer además de estudiar era jugar kidich y conocer a jason chris sintió que si sus amigos y jason no estuvieran allí habría empujado a un bridge desde la torre de astronomía o la habría mordido siendo una serpiente se estaba volviendo molesta día a día pero la paciencia se rompió cuando un día después de la práctica que iba mucho mejor que antes debido a la renovada confianza de ron chris vio a león herido lo que le sucedió? preguntó colín mientras chris tocaba tiernamente a león él debe estar entregando algo y un bridge chris sintió como si fuera a estallar de ira debió haber parecido aterradora porque colín de repente pareció alarmado primero vayamos a buscarle una poción curativa dijo colín con urgencia chris por primera vez chris se sorprendió de lo rápido que se enfadó ella siempre creyó en manejar la situación con calma pero hoy en día su estado de ánimo era mayoritariamente nervioso chris suspiró y trató de volverse normal el último partido de la temporada de kivich griffindor contra ravenclaw tendría lugar el último fin de semana de mayo slithering había sido derrotado por poco por uflepuff en su último partido y griffindor esperaba ganar debido a la nueva buena actuación de ron quería apoyar a griffindors dijo luna en la mesa del desayuno antes del partido tenía un águila viva posada sobre su cabeza y te dije que no es necesario dijo colín con firmeza ya tienes muy pocos amigos en ravenclaw no deberías ir contra tu casa solo por un partido luna hizo una mueca y chris y jim y se rieron a las 11 menos cuarto el equipo de griffindor partió hacia los vestuarios era un día claro fresco y con una brisa muy ligera pero eso no levantó el ánimo de angelina justo antes de salir angelina llevó a chris a un lado acabo de descubrir quién interpreta al buscador en ravenclaw dijo angelina luciendo un poco cansada es un chico de cuarto año adrian rivers davis lo había mantenido en secreto hasta ahora por lo que hay muchas posibilidades de que sea muy bueno tenga cuidado chris asintió entendiendo sabía que cho se había negado a jugar debido a su cara y que habría un nuevo jugador pero chris tenía confianza en su file gold pero la mirada preocupada de angelina también la preocupaba un poco salieron al campo entre aclausos tumultuosos el equipo de ravenclaw vestido de azul ya estaba en medio del campo chris miró al nuevo buscador de su equipo y lo encontró mirándola él le sonrió y volvió a mirar a madame och chris tuvo que admitir que adrian rivers era genial a la vista incluso le sorprendió que jimmy nunca le hablara de él él estaba en el mismo año que ellos eso significa que tenían clases juntos chris casi no se daba cuenta de los chicos guapos en la escuela era jimmy quien guardaba la información sobre este asunto chris supuso que tal vez jimmy lo había mencionado pero como siempre chris era chris y no lo miró ahora que lo miraba pensó que adrian podría darle competencia a cedric era alto mucho más alto que chris su cabello castaño claro y desordenado le caía sobre los ojos haciéndolo lucir más hermoso chris también notó que tenía una nimbus 2000 que era buena no tan buena como fidebolt pero sí buena angelina le estrechó la mano a roger davis luego llegó la voz de madame och monten sus escobas sobre mi silbato tres dos uno chris se elevó en el aire y la saeta de fuego luego se elevó más alto y más rápido que cualquier otra escoba ella voló alrededor del estadio y comenzó a entrecerrar los ojos en busca de la snitch escuchando todo el tiempo los comentarios y se van díjole y davis toma la cuafle inmediatamente el capitán davis de ravenclaw con la cuafle esquiva a johnson esquiva a bella esquiva a spinet también va directo a la portería va a disparar y y salvo ron salvó el primer gol griffindor en posesión katie bello de griffindor tiene la cuafle chris sonrió mientras los griffindors vitoreaban wesley es nuestro rey wesley es nuestro rey chris pasó corriendo junto a katie en la dirección opuesta mirando a su alrededor en busca de un destello dorado y notando que adrián rivers la seguía de cerca era un gran volador estaba compitiendo con un fidebol mientras bloqueaba a chris para que tuviera que cambiar de dirección alicia logró anotar el primer gol del partido y el extremo del campo de griffindor se volvió loco chris lo vio la smidge estaba cerca del suelo revoloteando cerca de una de las barreras chris se zambulló adrián rivers la siguió estaba a tres metros de distancia cuando una blucher golpeada por uno de los golpeadores de ravenclaw salió disparada de la nada chris se desvió del rumbo evitándolo por un centímetro y en esos pocos y cruciales segundos la smidge había desaparecido chris maldijo en voz alta y vio adrián reírse poniendo los ojos en blanco chris giró su fidebol hacia arriba y pronto estuvo 6 metros por encima del juego griffindor lidera por 80 puntos a 10 escuchó chris a jordan ron realmente estaba jugando bien chris cayó más abajo evitando por poco a un cazador de ravenclaw escaneando el campo frenéticamente un destello dorado un aleteo de alas diminutas la smidge brillaba muy por encima del campo en el extremo de ravenclaw pero esta vez adrián había visto la smidge primero él estaba acelerando hacia allí chris lo siguió pero de la nada una blucher vino hacia ella chris se lanzó y colín la golpeó chris aceleró su fidebol adrián rivers estaba a dos o tres pies de distancia de la smidge si atrapa la smidge ahora ravenclaw ganará adrián extendió su mano chris lo atravesó sus dedos se cerraron alrededor de la pequeña smidge que luchaba pero su velocidad era demasiada se desvió para evitar una colisión con los estudiantes de ravenclaw sentados en la primera fila sonó el silbato de madame och chris se tomó un minuto entero para reducir la velocidad de su escoba y calmar su corazón palpitante luego todo el equipo la abrazó con tanta fuerza que casi la arrancan de la escoba abajo podía oír los rugidos de los griffindors entre la multitud ganamos ganamos la copa de kidditch angelina estaba llorando oh dios chris ganamos fuera de la esquina chris vio a un rigge con la cara roja y enojada mirándola lo que hizo a chris más feliz capítulo 241 caos los terrenos del castillo brillaban a la luz del sol como si estuvieran recién pintados el cielo despejado sonreía en el lago suavemente resplandeciente el césped verde satinado se ondulaba de vez en cuando con una suave brisa había llegado junio y también los exámenes se suponía que los exámenes de cuarto año comenzarían unos días antes que los soul y los éxtasis por lo que la mayoría de los estudiantes de cuarto año pasaban su tiempo en la biblioteca chris tenía confianza en casi todos los temas incluso en herbología había mejorado mucho en ese tema le dijo personalmente un día la profesora sprout así que tengo que leer todas las propiedades de la planta de adlin y usade preguntó chris abriendo el libro de herbología si respondió jason mientras leía las notas de historia de la magia estaban sentados en un rincón de la biblioteca después de cenar has leído todos estos? jason señaló las notas de historia de la magia si, me gusta historia de la magia, respondió chris sin levantar la vista de su libro supongo que las ventajas de no venir de una familia mágica es cierto, se rió jason incluso los malditos goblins parecen interesados en ti de hecho, son muy interesantes, dijo chris pensativo acusan a los wizards de ser injustos y de no confiar en ellos pero técnicamente tampoco confían en los wizards odio a los goblins, jason se encogió de hombros de todos modos, ¿tienes una pluma extra? parece que no encuentro la mía, añadió, mirando a su alrededor moviendo sus libros y pergaminos si, en mi bolso, respondió chris y desapareció detrás de su libro jason rebuscó en el bolso de chris y le tendió una cebolla verde chris, ¿qué es, esto? dijo, sosteniendo el objeto parecido a una cebolla a la altura de los ojos oh, es un gurdinot, dijo chris mirando el objeto en la mano de jason son realmente excelentes para protegerse de los plimpies tragadores jason se quedó mirando sin comprender chris se rió y lo besó en la mejilla te ves lindo cuando estás confundido, dijo luna puso uno de estos en todas nuestras bolsas ella cree en ellos y no me gusta discutir con ella jason se rió entre dientes oye, no juzgues, no has chris se detuvo abruptamente cuando una voz fuerte la llamó chris ven a la sala común es una emergencia era la voz de colín chris se levantó muy rápido oye, ¿estás bien? jason pareció sorprendido no, dijo chris, metiendo desordenadamente sus cosas dentro de su bolso me acabo de dar cuenta de que colín me pidió que nos encontráramos lo siento, tengo que irme necesita mi ayuda con los estudios te veré más tarde, lo prometo, adiós chris se puso el bolso al hombro y salió corriendo de la biblioteca dejando a jason muy sorprendido goble, jadeó chris frente a la señora gorda antes de que pudiera pedir la contraseña claro, dijo sombríamente pensando en lo terrible que había sucedido ahora chris trepó por el agujero del retrato y encontró la sala común llena de zumbidos pero no de emoción ¿qué pasó? chris preguntó corriendo hacia sus amigos que estaban agrupados alrededor de algo chris colín parecía enojado, frustrado y preocupado cuando chris los alcanzó, sus amigos se hicieron a un lado y chris vio que denis y dos de sus amigos intentaban con todas a sus fuerzas no llorar mientras se tomaban la mano izquierda con cautela a su lado dos chicas no se contuvieron, lloraban de dolor ¿qué? chris jadeó dime que no es lo que pienso lo es, dijo harry con odio ella también los había detenido chris, necesitamos tu gel curativo, dijo colín con urgencia hermione había ido a traer esencia de murdlat pero no es tan efectiva como tu poción curativa si, por supuesto, chris sacó un frasco de su relicario y se lo dio a colín pero no será suficiente para todos está bien, dijo jimmy lo mezclaremos con esencia de murdlat cruda y funcionará en ese momento, hermione entró con dos cuencos de esencia de murdlat colín ayudó a su hermano y chris, hermione, harry y jimmy ayudaron a los amigos de denis ¿pero por qué? chris le preguntó a denis mientras aplicaba la mezcla en la mano de un amigo de denis esto es muy cruel te apoyamos, dijo denis tímidamente ¿tú qué? chris preguntó sorprendido ella hablaba mal de usted en nuestra clase y se jactaba de que el ministerio tiene razón, dijo denis un poco enojado ella dijo, no está lejos el día en que tu y arriba ya nazcaban con dumbledore no pude soportarlo más y él la llamó, dijo una chica pelirroja luciendo impresionada, hermione estaba atendiendo su mano y lo apoyamos y ella nos puso a todos detenidos no deberías haberme apoyado, dijo denis volviéndose hacia la niña debería haber sido solo yo no deberían ser castigados por mi culpa ¿por qué? ¿qué intentas decir? no somos valientes como tú dijo la chica luciendo un poco herida por supuesto que no, maría, dijo denis rápidamente no quise decir eso fuiste muy valiente hoy la niña, maría, se sonrojó furiosamente hermione, chris y gini se miraron y ocultaron sus sonrisas pero entonces todo el episodio de un bridge se instaló en el cerebro de chris y sintió que la ira crecía en lo más profundo de su interior colín, ya vuelvo, dijo chris de repente y se sorprendió al escuchar el arnés en su propia voz colín volvió a parecer alarmado conocía esa mirada en chris, la había visto antes fue aterrador colín agarró el brazo de chris no, dijo un poco en voz alta no vas a conocerla ¿cómo? la ira de chris se transformó en sorpresa te conozco, susurró colín y también hoy en día, da mucho miedo cada vez que un bridge hace algo esa vieja varilla medidora chris advirtió hermione señalando a los de segundo año, quienes estaban mirando a chris, luciendo asombrados chris maldijo en voz baja y caminó hacia su habitación se acostó en su cama mirando al techo, trató de calmarse pero fue muy difícil chris sintió que no tenía control sobre su ira pasaron las horas mientras chris intentaba aclarar su mente finalmente, cuando dio la medianoche en el reloj de chris, notó que danielle y lauren estaban dormidas en su cama pero hindu todavía no se dormía entonces chris se levantó y caminó hacia la sala común en la sala común, colín, hindu, hermione, harry y ron estaban sentados con fred y george solo quedaban personas en la habitación chris caminó hacia ellos y se sentó en una silla al lado de hindu todos se volvieron para mirarla ¿estás bien? preguntó hindu chris asintió levemente y luego miró a fred y george bueno, me alegra que hayas preguntado, dijo george sonriendo estábamos hablando de cómo nuestra directora se había olvidado de nuestros hermosos fuegos artificiales y por eso pensamos que era hora de nuestro próximo caos, sonrió fred y después de hoy, ella necesita saber qué sucede cuando te metes con los griffindors equivocados, dijo george así que a partir de mañana todo seguirá como de costumbre, continuó fred enérgicamente sea lo que sea, dijo chris estoy en aunque será genial tenerte en esto, dijo fred seriamente no podemos llevarte, chris ¿pero por qué? chris preguntó sorprendido es por tu propio bien y mantengo mis palabras en ciertos asuntos, fred miró a hermione, quien parecía incómoda mientras chris seguía la mirada de fred de todos modos, estamos pensando en hacerlo mañana, justo después de las lecciones, porque debería causar el máximo impacto si todos están en los pasillos, sonrió george espero que les guste a todos capítulo 242 las leyendas el caos de fred y george fue definitivamente un dolor de cabeza para un bridge poco después de unos segundos, las clases de la tarde terminaron, un ruido terrible vino desde la entrada de la torre norte hubo gritos y chillidos resonando por todo el castillo entonces un bridge salió corriendo de su salón de clases tan rápido como sus cortas piernas se lo permitieron sacando su varita, se apresuró hacia la torre norte el escuadrón inquisitorial llegó después de un tiempo y quedó cubierto por una sustancia viscosa atacada por fred y george hubo un gran intercambio en el pasillo nadie parece entender lo que estaba pasando los estudiantes empujaban, gritaban, empujaban a la gente un bridge, filch y el escuadrón inquisitorial intentaban buscar al culpable mientras se salvaban de las viscosas bolas verdes todo fue bastante divertido hasta que atraparon a fred y george o tal vez se dejaron atrapar ¿quién sabe? no obstante, el equipo inquisitorial, un bridge y flitz parecían orgullosos y satisfechos por sí mismos mientras arrinconaban a fred y george cerca del vestíbulo de entrada entonces dijo un bridge triunfalmente entonces, ¿crees que es divertido convertir el pasillo de una escuela en un pantano, verdad? bastante divertido, sí, dijo fred, mirándola sin la menor señal de miedo ustedes dos, continuó un bridge, mirando a fred y george están a punto de aprender qué les sucede a los malhechores en mi escuela ¿sabes qué? dijo fred no creo que lo seamos se volvió hacia su gemelo george, dijo fred, creo que hemos superado la educación a tiempo completo sí, yo también me he sentido así, dijo george a la ligera es hora de probar nuestros talentos en el mundo real, ¿crees? preguntó fred definitivamente, dijo george y antes de que un bridge pudiera decirle una palabra, levantaron sus varitas y dijeron juntos acció broms se escuchó un fuerte estrépito en algún lugar a lo lejos la gente se agachó justo a tiempo cuando las escobas de fred y george una de las cuales todavía arrastraba la pesada cadena y la clavija de hierro con la que un bridge los había sujetado a la pared avanzaban a toda velocidad por el pasillo hacia sus dueños giraron a la izquierda, bajaron las escaleras y se detuvieron bruscamente frente a los gemelos la cadena resonó ruidosamente sobre el suelo de piedra no te veremos, le dijo fred a un bridge, balanceando su pierna sobre su escoba si, no te molestes en mantenernos en contacto, dijo george, montando el suyo fred miró a los estudiantes reunidos y a la multitud silenciosa y vigilante si alguien quiere comprar un pantano portátil, como se demostró arriba, que venga al número 93 callejón diagón, sortilegios weasley, dijo en voz alta nuestras nuevas instalaciones descuentos especiales para los estudiantes de Hogwarts que juren que usarán nuestros productos para deshacerse de este viejo murciélago añadió george, señalando a un bridge detenerlos gritó un bridge, pero ya era demasiado tarde cuando el escuadrón inquisitorial se acercó, fred y george despegaron del suelo disparados a 5 metros de altura, mientras la estaca de hierro se balanceaba peligrosamente debajo fred miró brevemente hacia donde estaban chris, him y ermione antes de girarse hacia el poltergeist que se balanceaba a su nivel sobre la multitud dale el infierno de nuestra parte, peves y peves, a quien nunca antes se había visto recibir una orden de un estudiante, se quitó el sombrero de campana de la cabeza y saltó para saludar mientras fred y george giraban entre aplausos tumultuosos de los estudiantes de abajo y salían a toda velocidad por las puertas abiertas hacia el glorioso atardecer la historia de la huida de fred y george hacia la libertad se volvió a contar tantas veces durante los días siguientes que chris se dio cuenta de que pronto se convertiría en parte de la leyenda de hogwarts al cabo de una semana, incluso aquellos que habían sido testigos oculares estaban medio convencidos de que habían visto a un bridge, la bomba empicada de los gemelos, en sus escobas, arrojándola con bombas de estiércol antes de salir zumbando por las puertas inmediatamente después de su partida, hubo una gran ola de conversaciones sobre copiarlos, de modo que chris frecuentemente escuchaba a los estudiantes decir cosas como honestamente, algunos días tengo ganas de saltar en mi escoba y dejar este lugar, o si no, una lección más como esa y tal vez haga un Wesley lo único que no fue agradable fue el temperamento de Hermione después de la partida de los gemelos se lo había tomado tan mal que apenas habló al día siguiente y luego, cuando el shock pasó, no habló sin pisotear o escupir cada palabra con enojo por otro lado, chris estaba teniendo un problema diferente, se dio cuenta de que definitivamente algo andaba mal con su repentino enojo no fue natural decidió reflexionar sobre eso en lugar de sobre un bridge aunque apenas tuvo tiempo para eso, antes de poder saber que sus exámenes comenzaban y terminaban ¿cómo estuvieron tus exámenes de historia de la magia? colin le preguntó a luna mientras se sentaban a cenar después de su último examen bien, ¿cómo estuvo tu adivinación? dijo luna fue mejor de lo esperado firence es realmente genial, ¿no es así, chris? ajá, chris asintió mientras masticaba algo de comida hey gini sonrió cuando arry, ron y Hermione se acercaron a la mesa de griffindor ¿cómo estuvieron tus exámenes? preguntó ron bien, ¿qué hay de ustedes tres? dijo gini ron y arry intercambiaron una mirada sombría antes de suspirar seguramente vamos a fracasar en adivinación, dijo arry bueno, nunca fuiste bueno en adivinación, ¿verdad? dijo Hermione apuñalando su pierna de pavo con su tenedor nadie fue tan tonto como para replicar, por lo que no pudo desahogar su mal humor con ninguno de ellos y se vio obligada a regañar a algunos de primer año por reírse demasiado fuerte junto a ellos esa noche, los de quinto año salieron de la sala común a las 10 en punto para sus exámenes de astronomía pero aparte de ellos y el séptimo año, todos habían terminado sus exámenes por lo que nadie parecía interesado en irse a la cama temprano colín y gini jugaron explodiendo snap con dennis y sus amigos mientras chris se sentaba cerca de ellos mirando por la ventana apenas eran las 11 y media cuando chris todavía estaba mirando las estrellas y asintiendo sobre algo que gini y colín decían la mayoría de la gente se había acostado algo se movió en los terrenos oscuros chris no se dio cuenta al principio pero cuando la luz de la luna se deslizó chris entrecerró los ojos y vio media docena de figuras caminando hacia la cabaña de agrid chris se levantó muy rápido y presionó su rostro contra la ventana había luces encendidas en las ventanas de agrid y las personas ahora se recortaban contra ellas la puerta se abrió y vio claramente 6 figuras diminutas pero claramente definidas cruzar el umbral ¿qué pasa? preguntó coin acercándose a chris ¿quiénes son? dijo gini mirando por la ventana también no tengo idea, pero no me gustan, susurró chris hubo un fuerte van desde el terreno las personas que quedaron en la sala común se miraron entre sí y luego se unieron a chris, colín y gini junto a la ventana ¿qué está sucediendo? álex le preguntó a colín con voz aterrorizada pero antes de que colín pudiera responder la puerta de agrid se abrió de golpe y a la luz que salía de la cabaña lo vieron claramente una enorme figura rugiendo y blandiendo los puños rodeada por 6 personas todas ellas, a juzgar por los diminutos hilos rojos la luz que lanzaban en su dirección parecía intentar aturdirlo sin esperar, chris salió corriendo de la sala común ¿deberíamos transformarnos? colín dijo alcanzándola deberíamos usar la capa de invisibilidad respondió gini puedes hacerlo si quieres pero hoy no me escabulliré dijo chris mientras corría escaleras abajo ¿qué piensa ella de atacar así a agrid? ya tuve suficiente en ese momento chris escuchó a agrid dar un aullido de furia y aceleró la velocidad pero al llegar al último pasillo cerca del vestíbulo de entrada encontraron a flich esperándolos bueno, bueno, la directora sabía que vendrías flich apenas había terminado su frase cuando chris lo sorprendió vete al infierno escupió chris mirándolo antes de correr hacia el vestíbulo de entrada la puerta doble del vestíbulo de entrada estaba abierta alguien ya marchaba hacia la cabaña de agrid gritando ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves? Mkgonagall dijeron chris, hindi y colín juntos cuando llegaron a la puerta déjenlo en paz solo, digo dijo la voz de la profesora Mkgonagall a través de la oscuridad ¿por qué motivos lo atacas? él no ha hecho nada, nada que justifique tal hindi gritó y chris saltó los últimos cuatro escalones no menos de cuatro stunners habían disparado desde las figuras alrededor de la cabaña hacia la profesora Mkgonagall a medio camino entre la cabaña y el castillo los rayos rojos chocaron con ella por un momento pareció luminosa, iluminada por un misterioso resplandor rojo luego la levantaron del suelo, aterrizó con fuerza sobre su espalda y no se movió más profesor gritó colín cuando llegaron al cuerpo inconsciente de Mkgonagall pero un bridge estaba demasiado ocupada con a grid para notarlos cobardes bramó a grid cobardes rubíes tome un poco de eso, y eso, a grid dio dos golpes masivos a sus atacantes más cercanos a juzgar por su colapso inmediato, habían quedado fuera de combate atrápenlo, atrápenlo gritó un bridge, pero el ayudante que le quedaba parecía muy reacio a ponerse al alcance de los puños de a grid de hecho, retrocedía tan rápido que tropezó con uno de sus colegas inconscientes y se cayó a grid se había dado vuelta y había comenzado a correr con fan todavía colgado de su cuello un bridge envió un último hechizo aturdidor tras él, pero falló, y a grid, corriendo a toda velocidad hacia las puertas distantes desapareció en la oscuridad furiosa, un bridge se giró hacia el cuerpo de Mkgonagall y vio a Trish, Hindi y Colina arrodillados junto a ella caminó hacia ellos mientras los demás que la acompañaban todavía miraban el lugar donde a grid acababa de desaparecer ¿qué están haciendo aquí? ¿saben que puedo expulsarlos a ustedes tres, ahora mismo, aquí mismo? gruñó un bridge Trish la miró con furia en sus ojos ¿y sabes que puedo matarte ahora mismo, aquí mismo? murmuró Trish entre dientes un bridge pareció desconcertada por un momento pero eres un niño de catorce años, trató de decirlo con firmeza, pero su voz temblaba mientras miraba a Trish a los ojos ¿eso crees? Trish dijo con tanta frialdad que un bridge retrocedió unos pasos una voz aguda llegó detrás de ellos un bridge pareció aliviada de verlo Slape examinó la escena y posó sus brillantes ojos negros en Kgonagall y Trish creo que si no quiere tener más problemas con los demás, directora, debería enviar a la profesora Mkgonagall a la enfermería dijo Slape con voz neutral y aburrida un bridge de repente miró como si se hubiera dado cuenta y asintió creo que también llevaré a los estudiantes Slape se burló Siganme, Slape miró a Trish, Hindi y Colin y luego apuntó su varita hacia el cuerpo de Mkgonagall y este se levantó del suelo Capítulo 243 presiones del examen en que estaban pensando corriendo en los terrenos de Hogwarts a medianoche especialmente cuando había aurores que estaban impresionantes a diestro y siniestro sin mirar Slape siseó Trish, Hindi y Colin estaban parados en la oficina de Slape las paredes oscuras de la oficina estaban cubiertas de estantes con grandes tarros de cristal en los que flotaban todo tipo de cosas la chimenea estaba oscura y vacía Trish miró fijamente el lugar oscuro, ignorando a Slape su ira todavía ardía en su interior cuando Slape se dio cuenta de que nadie iba a responderle, se burló detención, dijo en voz baja y te daré algo muy bueno como castigo, para que no andes en la oscuridad Trish perdió la paciencia ella echó a Grit fuera de Hogwarts, gritó Trish mirando a Slape sorprendieron a la profesora Mkgonagall por el amor de Dios, profesora, ¿realmente cree que algún tipo de detención nos asustará más? profesora Mkgonagall, dijo Slape con frialdad la envían a San Mungo y ella se recuperará ¿por qué no la ayudaste? ¿por qué no los ayudaste? tú también eres miembro de la orden, si se oxís porque desafortunadamente tengo la responsabilidad de mantenerlos vivos niños arrogantes, mediocres, estúpidos y que buscan atención no podría haberlos salvado si hubiera ido a ayudar a Grit como lo hizo Mkgonagall la voz de Slape resonó en la silenciosa oficina Trish miró a Slape con los ojos muy abiertos después de un momento, Slape parecía como si estuviera luchando por decir las siguientes palabras con ira y frustración usted estará detenido durante los próximos cinco días, dijo finalmente ayudarás a Filch con la limpieza y ayudarás a Madame Pomfrey ahora fuera Hindi y Colin llegaron rápidamente a la puerta pero Trish todavía miró a Slape por unos momentos antes de seguir a sus amigos la sala común estaba llena de entusiasmo todos hablaban del incidente ocurrido aparentemente, los de quinto año habían visto toda la conmoción desde la torre de astronomía y se lo estaban contando a los demás Hindi Trish Colin Harry, Ron, Hermione y Neville se acercaron a ellos varios de quinto año también notaron a Trish, Hindi y Colin y comenzaron a elogiarlos Hermione agarró a Trish y la llevó a un rincón ¿qué estabas haciendo? preguntó en voz baja ¿estás bien? Harry parecía preocupado estoy bien, dijo Trish con desdén tengo sueño, buenas noches y fue al dormitorio de chicas antes de que nadie pudiera decir nada esa noche Trish apenas durmió pero por la mañana cuando escuchó a Hindi despertarse cerró los ojos y fingió estar dormida Trish no tenía ganas de hablar, quería que la dejaran sola razones que ella desconoce eran casi las cuatro cuando Hindi sacudió a Trish con fuerza a pesar de que todavía fingía estar dormida Trish, tenemos nuestras detenciones, suspiró Hindi levantarse está bien, dijo Trish abriendo los ojos ¿te saltaste las comidas? dijo Hindi luciendo un poco molesta si, no tenía ganas de levantarme de la cama, dijo Trish y comenzó a prepararse por cierto, ¿dónde está nuestra primera detención? a la del hospital, respondió Hindi Trish, Hindi y Colin llegaron a la enfermería y comenzaron a trabajar como les pidió Madame Ponfrey Trish tenía casi todas sus detenciones con Madame Ponfrey, por lo que estaba muy acostumbrada a la enfermería Madame Ponfrey habló con ellos un rato mientras trabajaba y principalmente Hindi y Colin le respondieron Trish estaba haciendo su trabajo en silencio cuando se abrió la puerta y entró un examinador de Owl con un estudiante inconsciente este estudiante se desplomó durante los exámenes, dijo el examinador de Owl Madame Ponfrey asintió con complicidad y se apresuró a ayudar al estudiante cuando el examinador se fue, Madame Ponfrey llamó a Trish para que trajera la poción refrescante Trish lo encontró y llegó a la cama del estudiante para entregárselo a Madame Ponfrey ¿Teodoro? Trish dijo, sorprendido Seguramente el estudiante inconsciente que yacía en la cama era Theodore Noit Pero eso no sorprendió a Trish, sino su apariencia Theodore parecía un esqueleto Su rostro estaba lleno de arrugas y círculos oscuros bajo sus ojos ¿Qué le pasó, señora Ponfrey? Trish se volvió hacia la señora Ponfrey Yo diría que la presión del examen, suspiró Madame Ponfrey Los estudiantes hacen esto todo el tiempo Dejan de comer, dormir y salir a tomar aire fresco Pero Trish no pensó que fuera solo la presión del examen Continuó ayudando a Madame Ponfrey mientras le daba a Theodore algunas pociones Finalmente se fue, pero Trish puso una excusa y se quedó cerca de Theodore Trish sabía que Theodore había regresado de casa justo antes de los exámenes pero nunca lo volvió a ver hasta ahora Casi veinte minutos después, Theodore finalmente despertó Oye ¿Cómo te sientes? Preguntó Trish ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Oh Theodore miró frenéticamente a su alrededor y notó el ala del hospital Pero todavía parecía sorprendido y escéptico ¿Qué estás haciendo aquí? Detención, dijo Trish ¿Pero no me dijiste cómo te sientes? ¿Debería llamar a Madame Ponfrey? No, estoy bien, murmuró Theodore Quiero decir que sí, llámala Trish le levantó una ceja pero no dijo nada más y llamó a Madame Ponfrey Deberías descansar ahora, el estrés de los exámenes nunca es bueno, dijo Madame Ponfrey revisando a Theodore Traeré tu cena aquí Cuando se fue, Trish se sentó en la silla cerca de la cama de Theodore ¿No tienes trabajo que hacer? Theodore mirando al techo Sí, lo estoy haciendo ahora mismo, respondió Trish casualmente Entonces, ¿qué pasó? Te ves horrible Como dijo Madame Ponfrey, el estrés de los exámenes, dijo Theodore ¿Estrés por el examen? Trish sonrió Entonces, ¿por qué no has preguntado nada sobre tu examen o el examinador o si no has terminado el trabajo? Theodore finalmente miró a Trish Estaba, lo sabía, terminé mis exámenes Claro, asintió Trish Creo que olvidaste que salgo con Hermione Sé cómo es el estrés de los exámenes Especialmente cuando dejas de comer y dormir por el examen ¿Cuál es tu punto, Trish? Theodore dijo mirando hacia el techo Theodore, sé que algo está pasando contigo desde principios de este año y quiero ayudarte Suspiró Trish Sé que tu padre trabaja para, él, pero no creo que seas malo Eres un amigo, Theodore No necesito un sangre sucia como amigo, dijo Theodore fríamente todavía sin mirar a Trish Hubo unos momentos de silencio y luego Colin llamó a Trish Trish se puso de pie Si no te hubiera conocido mejor, habría pensado que dijiste esto sólo para dejarte en paz Trish le dio a Theodore una pequeña sonrisa, giró sobre sus talones y se fue Esa noche, el quinto y el séptimo año celebraron su libertad, pero Harry se sentó en un rincón frotándose la cara con frecuencia ¿Qué pasa, Harry? ¿Estás bien? Hermione preguntó luciendo preocupada Sí, estoy bien, dijo Harry La gente que no está bien sigue diciendo eso, dijo Trish mirando distraídamente la chimenea encendida Y lo sabes porque eres uno de ellos, dijo Hindley Hindley Colin le dio un codazo ¿Qué? ¿Cuánto tiempo vamos a ignorar esto, que claramente, estos dos no están bien, por el amor de Dios? Hindley señaló enojada a Harry y Trish Trish finalmente salió de su aturdimiento ¿Qué estás diciendo, Hindley? Estoy perfectamente, Harry Harry se golpeó la cicatriz con las manos Harry abrió la boca para responder pero de repente se desmayó Varias personas vinieron y los rodearon ¿Qué le pasó a Harry? Preguntó Neville Es lo mismo cuando se desmayó en la oficina de la profesora Trelauney el año pasado, agarrándose la cicatriz, dijo Ron con miedo Deberíamos sacarlo de aquí, dijo Trish con urgencia Sí, llevémoslo con Madame Pomfrey, dijo Hermione Ron y Colin levantaron a Harry del suelo y todos salieron corriendo Eran casi las 7 cuando Harry se despertó sobresaltado Trish, Hindley, Colin, Ron y Hermione lo miraron pero antes de que pudieran decir algo Están a punto de matarla Están a punto de matar a toda su familia Capítulo 244 Conmoción Harry, cálmate, dijo Hindley Sí, Harry, ¿qué quieres decir con eso de que van a matar? dijo Hermione ansiosamente Harry ¿Viste a través de la mente terrible? Trish preguntó interrumpiendo a todos Harry la miró a los ojos y luego asintió nerviosamente Estaba enojado con los mortífagos, tragó Harry Bellatrix Lestrange había querido demostrar su lealtad Voldemort le preguntó si podía matar a su hermana Para demostrar que había secuestrado a Tonks y su familia y los había torturado en el departamento de misterios Pero, ¿pero dónde? ¿Cómo? dijo Hermione, cuyo rostro estaba pálido Ella no puede matar a Tonks, dijo Hindley Tonks está con la orden Tenemos que informar la orden, dijo Ron ¿Pero cómo? Harry dijo desesperadamente No hay nadie aquí, ni Dumbledore, ni Kgonagall, ni Hagrid ¿A quién vamos a informar? Tenemos que hacer algo, dijo Hindley No podemos dejarlos morir cuando lo sabemos Pero no estamos seguros de si es cierto o no, dijo Hermione tentativamente ¿Qué quieres decir, Hermione? Harry casi gritó Afortunadamente, Madame Ponfrey estaba al otro lado de la habitación revisando a un estudiante diferente, aunque les dio una mirada curiosa Quiero decir, quiero decir, tal vez solo lo soñaste, murmuró Hermione ¿Lo soñaste? ¿Lo soñaste? Gritó Harry Madame Ponfrey se acercó a ellos luciendo enojada Si te sientes bien, entonces puedes irte, Potter, dijo estrictamente Creo que olvidaste que esta es el ala del hospital Creo que eso será bueno, dijo Harry enojado y se levantó de la cama Lo siento, señora Ponfrey, dijo Colin con apoplejía Madame Ponfrey se alejó y Harry salió furioso de la enfermería Hermione, Ron, Hindley y Colin rápidamente lo siguieron luciendo preocupados Tris estaba a punto de seguirlos cuando una voz la detuvo Tris se dio vuelta y vio a Theodore mirándola desde su cama Potter no tuvo un sueño Es verdad, repitió ¿Cómo lo sabes? Tris preguntó sorprendido Están viviendo en nuestra mansión Los escuché hablando Cuando lo estaban planeando, Theodore miró a Tris a los ojos No te dije esto Tris asintió comprendiendo Teodoro suspiró Tris salió corriendo de allí, a través de su talismán Supo donde estaban los demás y rápidamente los alcanzó Hermione todavía estaba discutiendo con Harry ¿Qué vamos a hacer? Harry de repente se giró hacia Tris, interrumpiendo a Hermione ¿Sabes que no fue un sueño, verdad? Necesitamos informar a alguien Pero como comenzó Ron Todavía queda un miembro de la orden, dijo Tris Slape Todos corrieron hacia el calabozo, a la oficina de Slape Solo para chocar con Draco Malfoy, frente a la oficina Vaya Draco se burló ¿Están todos ciegos o qué? Lo siento, dijo Tris con urgencia ¿Está el profesor Slape ahí? No, Draco levantó una ceja ¿Pero para qué lo necesitas? No es asunto tuyo, Malfoy, dijo Harry ¿Dónde está? Preguntó Tris No tengo idea, Draco se encogió de hombros Salí hace una hora para realizar un trabajo importante ¿Cómo lo sabes? Hermione preguntó con sospecha Escucha, Mood Draco se detuvo y luego suspiró Granjer, no estoy interesado en tu estúpido interrogatorio Si no me crees, compruébalo tú mismo Draco pasó junto a ellos ¿Ahora qué? Preguntó Colin mientras estaban parados en el pasillo vacío Tiene que haber una manera, dijo Tris, pensativo ¿Por qué Slape se fue ahora? Tal vez Slape tenía algunas órdenes de trabajo, sugirió Colin No hay tiempo para pensar en eso, Tris miró su reloj Las siete y media Necesitamos, espejo El espejo de Sirius, Harry, Tris se volvió hacia Harry Úsalo Bien, está en mi baúl, dijo Harry antes de correr hacia las escaleras Pero el espejo no les mostró nada Solo oscuridad ¿Qué carajo está pasando? Gruñó Tris Hay tres vidas en juego y no hay nadie disponible Hay una manera Dijo Harry de repente ¿Qué? Dijeron Ging y Ron juntos La oficina de un bridge, dijo Harry Ella misma me dijo que la única red flu que funciona en Hogwarts es la suya Genial, entonces podemos usar la red flu y contactar en Grimauld Place, dijo Tris corriendo ¿Pero qué pasa con un bridge? Hermione dijo luciendo nerviosa Colin y yo la distraeremos y ustedes cuatro entrarán, dijo Tris rápidamente O simplemente puedo maldecir a un bridge para quitarla del camino El primero es bueno, dijo Colin apresuradamente Tris, suena peligroso, dijo Hermione Hermione, la gente va a morir si no hacemos esto, dijo Ron enojado Hermione no dijo nada más Llegaron al pasillo de la oficina de un bridge Colin, mantente alerta mientras atraigo a un bridge Comenzó Tris No Espetó Colin La atraeré para que salga, tú quédate aquí Escóndete antes de que ella salga, dijo Colin y se alejó Nadie habló y se quedó escondido en silencio en un rincón Después de unos minutos, Filch llegó corriendo y llamó a un bridge y luego se fueron urgentemente Espero que Colin sepa lo que está haciendo, dijo Ron Harry, Ginny, Hermione y Ron entraron a la oficina de un bridge mientras Tris caminaba Pensando que iban a hacer si este plan no funciona Cuando de repente Tris se dio la vuelta sosteniendo su varita Jason, ¿qué estás haciendo aquí? Iba a preguntar lo mismo, dijo Jason acercándose a ella Jason miró el pasillo vacío, luego a la oficina de un bridge y se volvió hacia Tris ¿Estás haciendo algo, con un bridge, dijo con sospecha? No estarás haciendo algo como los Weasley, ¿verdad? No, no es una broma, murmuró Tris Es, oyeron pasos al final del pasillo Tris empujó a Jason detrás de una estatua y contuvo la respiración El ruido se hizo más fuerte y la gente apareció a la vista Luna, quien fue arrastrada por Pansy Parkinson y, para desconcierto de Tris, Neville, quien quedó atrapado en un dominio estrangulado por Crave y parecía en peligro inminente de asfixia Ambos se atragantaron Un bridge, Filch y muchos otros slitterings detrás de ellos Jason la sujetó por el hombro con fuerza para impedir que hiciera cualquier movimiento Tris rápidamente se concentró primero en Hinley Jin, ya vienen, escóndete, dijo en su mente, y luego le dijo a Luna Luna, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Luna se quedó paralizada por la sorpresa por un momento, luego miró a su alrededor pero no pudo ver a Tris Colin me contó lo que pasó hace apenas unos minutos, escuchó Tris a Luna Lo estaba buscando cuando conocía a Neville Dijo que tenía la varita de Harry Antes de que Tris pudiera responder, llegó la voz de pánico de Hinley Mierda, Harry no tiene su capa de invisibilidad y yo no traje la tuya Excelente Gimió Tris con frustración cuando un bridge y sus secuaces entraron a su oficina Luego se oyeron ruidos de arrastrar los pies, gruñidos y gritos Tengo que entrar, dijo Tris mirando a Jason, que parecía sorprendido No, te atraparán, dijo Jason No importa, no puedo dejarlos ahí, dijo Tris mirándolo a los ojos Colin, ¿dónde diablos estás? Tris dijo en su mente ignorando las protestas de Jason Tris, no lo hagas por favor, dijo Jason Serás expulsado Tris, Luna La atraparon, llegó la voz de Colin Lo sé, ahora ven aquí Necesitamos rescatarlos, dijo Tris en su mente y luego se centró en Jason Jason, fui yo quien la maldijo en un pasillo vacío Necesito irme ahora Tris corrió hacia la oficina dejando a Jason detrás de la estatua La maldición cruciatus debería aflojarte la lengua Potter Tris escuchó a un bridge cuando llegó a la puerta Capítulo 245 El ministerio de magia con un chorro de luz roja Tris sorprendió a un bridge Los Slytherin se giraron salvajemente para mirarla Y Jim le aprovechó, le dio un puñetazo en la cara a Pansy Parkinson Y le arrebató las varitas de la mano Ron y Harry patearon a Warrington y Filch Tris esquivó el hechizo de dos Slytherins y luego los aturdió Colin llegó y les envió algunos maleficios De repente, Crave agarró a Tris y la empujó hacia la pared La parte posterior de la cabeza de Tris chocó dolorosamente contra la pared Por un segundo se sintió mareada y, de repente, Crave cayó inconscientemente al suelo Idiotas, refunfuñó Jason detrás de él Jason, ¿qué estás? Tris se dio cuenta de quién había sorprendido a Crave Si no puedes dejar a tus amigos, ¿realmente esperas que te deje en este lío? Tris sonrió, abrió la boca para responder Pero notó que Luna había aturdido al último Slytherin consciente ¿Todos bien? Tris llamó Jimi, Luna, Colin, Harry, Ron, Neville y Hermione Todos asintieron y murmuraron su respuesta mirando a su alrededor Tris No hay nadie en Grimauld Peleary abruptamente dejó de ver a Jason Jason le puso los ojos en blanco Tris no notó nada de eso Su mente estaba trabajando furiosamente Nadie Ella murmuró Ni siquiera Cracher Él estaba allí pero no sabía dónde estaban los demás, dijo Harry Solo hay un camino Tenemos que llegar allí Hemos perdido suficiente tiempo ¿Ir allí? Hermione dijo débilmente No hay otra manera, ¿no lo ves? Si no hacemos algo, ella los matará a todos No puedo dejar que maten a una familia entera No puedo dejar que Voldemort vuelva a hacer lo que hizo Le hice a mi familia Harry casi estaba gritando Está bien, dijo Hermione Pareciendo asustada pero decidida Solo tengo que decir esto, ¿qué? Dijo Harry agresivamente Tú, esto no es una crítica, Harry Pero tú sí, más o menos Quiero decir ¿No crees que tienes un poco de, una, cosa de salvar a la gente? Dijo Hermione ¿Y qué se supone que significa eso, algo que salva a la gente? Harry preguntó mirándola Bueno, tú, Hermione parecía más aprensiva que nunca Quiero decir, el año pasado, por ejemplo, en el lago, durante el torneo, no deberías haberlo hecho Quiero decir, ¿no necesitabas salvar a esa pequeña niña de la cour? Te dejaste un poco Te dejaste llevar Hermione Ginny la llamó luciendo alarmada Quiero decir, fue realmente genial de tu parte y todo eso, dijo Hermione rápidamente Pareciendo petrificada ante la expresión del rostro de Harry Todos pensaron que era algo maravilloso que hacer Eso es gracioso, dijo Harry con voz temblorosa Porque definitivamente recuerdo a Ron diciendo que había perdido el tiempo actuando como el héroe ¿Es eso lo que crees que es? ¿Crees que quiero actuar como el héroe otra vez? No 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 Dijo Hermione, luciendo horrorizada Eso no es lo que quiero decir en absoluto Está bien Eso es todo Trish gritó con impaciencia Hermione, cuando hay vidas en juego no puedes seguir sopesando los pros y los contras Harry quiere ir y yo también, así que creo que él y yo No te atrevas Tronó Ginny No te atrevas a decir que tú y Harry irán solos Sí, voy contigo, dijo Colin Yo iré contigo, Harry, pero Ginny, tú no, dijo Ron enojado Termina esa frase y te maldeciré a ti también, espetó Ginny Estábamos todos juntos en el fiscal del distrito, dijo Neville en voz baja Se suponía que todo se trataría de luchar contra quien tú sabes, ¿no? ¿Y esta es la primera oportunidad que hemos tenido de hacer algo real, o fue todo solo un juego o algo así? No, por supuesto que no lo fue, dijo Harry con impaciencia Vaya, alguien quiere explicar qué está pasando aquí Jason dijo frotándose los ojos Jason, será bueno si no lo sabes Te pondrá en peligro, Trish intentó detener esta locura Oh, será muy peligroso si no sé a qué lugar peligroso Vamos, dijo Jason seriamente Sí, nosotros Sea lo que sea, no irás solo Trish suspiró y encontró los ojos de Harry Ninguno de los dos quería arrastrar a sus amigos a esto, pero ya era demasiado tarde Muy bien, Ministerio de Magia, dijo Trish finalmente ¿Pero cómo estamos? Comenzó Ron Estás parado frente a la Red Flu de Dolores Umbridge, interrumpió Trish ¿Quieres hacerme creer que no tiene conexión directa con el ministerio? Yo iré primero, dijo Harry rápidamente, tomó un puñado de polvos flu y entró en la chimenea Ministerio de Magia, dijo claramente Con un rugido, el fuego se volvió verde esmeralda y se elevó más alto que Harry y él desapareció Yo voy a continuación, dijo Trish y tomó el polvo flu Era la primera vez que Trish viajaba por allí, pero estaba decidida a no fallar Entró en la chimenea, arrojó el polvo adentro y habló Ministerio de Magia Se sentía como si la estuvieran succionando por un desagüe gigante Parecía estar girando muy rápido El rugido en sus oídos era ensordecedor Trató de mantener los ojos abiertos pero el remolino de llamas verdes la hizo sentir mal Algo duro golpeó su codo y lo dobló con fuerza, todavía girando y girando Ahora sentía como si unas manos frías le estuvieran abofeteando la cara Cerró los ojos con fuerza deseando que terminara pronto, y luego Ella cayó, de cara hacia adelante, sobre la fría piedra Trish Harry estaba parado justo afuera de la chimenea Él la ayudó a levantarse y Trish miró a su alrededor Estaban parados en un extremo de un salón muy largo y espléndido con un piso de madera oscura muy pulido El techo azul pavo real estaba incrustado con relucientes símbolos dorados que se movían y cambiaban continuamente como un enorme tablón de anuncios celestial A mitad del pasillo había una fuente Un grupo de estatuas doradas, más grandes que el tamaño natural, se alzaban en medio de un estanque circular El más alto de todos era un mago de aspecto noble con su varita apuntando hacia arriba en el aire A su alrededor se agrupaban una hermosa bruja, un centauro, un duende y un elfo doméstico Los últimos tres miraban con adoración a la bruja y al mago Brillantes chorros de agua volaban desde los extremos de las dos varitas, la punta de la flecha del centauro, la punta del sombrero del duende y cada una de las orejas del elfo doméstico Pero el lugar estaba completamente vacío y en silencio, lo que le dio a Trish escalofríos repentinos Detrás de ella apareció Jinji Ella también miró a su alrededor y se encontró con la mirada de Trish Esto seguro fue siniestro Cuando Trish escuchó que Bellatrix estaba allí esperando a Voldemort, supuso que no habría muchos empleados del ministerio, pero esperaba al menos algunas personas haciendo guardia en este lugar Era como si los quisieran aquí Uno por uno llegaron Luna, Hermione, Colleen, Ron y Jason Está desierto, susurró Jason Vamos, dijo Harry en voz baja y los nueve corrieron por el pasillo, Harry a la cabeza, pasando la fuente El presentimiento de Trish aumentó cuando atravesaron las puertas doradas de los ascensores Harry presionó el botón de bajada más cercano y un ascensor apareció ante su vista casi de inmediato Las rejillas doradas se abrieron con un gran ruido metálico y entraron corriendo Harry pulsó el botón número nueve, las rejillas se cerraron con estrépito y el ascensor empezó a descender, tintineando y traqueteando Capítulo 246 Sangre departamento de misterios, dijo una fría voz femenina y las rejillas se abrieron de nuevo Salieron al pasillo donde nada se movía excepto las antorchas más cercanas, parpadeando con la ráfaga de aire del ascensor Prepárate para cualquier cosa, murmuró Trish sosteniendo su varita con fuerza Por aquí, dijo Harry y lo condujo por el pasillo, Luna justo detrás de él, mirando a su alrededor con la boca ligeramente abierta Cuando llegaron a la puerta, ésta se abrió Entraron Estaban parados en una gran sala circular Todo allí era negro, incluido el suelo y el techo Puertas negras idénticas, sin marcas y sin tiradores estaban colocadas a intervalos alrededor de las paredes negras Intercaladas con ramas de velas cuyas llamas ardían en azul Su luz fría y brillante se reflejaba en el mármol brillante Suelo de modo que pareciera que había agua oscura bajo sus pies Alguien cerró la puerta, murmuró Harry No, no, protestó Trish, pensando que la puerta puede cerrarse por sí sola si la cierran Pero ella llegó un segundo tarde Neville ya había cerrado la puerta Y en el momento en que lo hizo, vino un gran estruendo y las velas comenzaron a moverse de lado La pared circular estaba girando Durante unos segundos, las llamas azules a su alrededor se difuminaron hasta parecerse a líneas de neón Mientras la pared giraba a toda velocidad y luego, tan repentinamente como había comenzado, el ruido se detuvo y todo volvió a quedar estacionario «Potter», gruñó Jason «Acabas de perder nuestra única puerta de salida Necesitamos entrar, no salir», espetó Harry «Sí, ¿y cómo vamos a hacer eso ahora?» Dijo Jason «Cállate», dijo Hing y en tono mandono «Harry, Tonks y sus padres están bien?» «Creo que sí», dijo Harry «Él no ha llegado aquí todavía, y Bellatrix no los matará hasta que él esté aquí» «Bien, ¿ahora qué puerta?» Trish dio un paso adelante En los sueños, pasé por la puerta al final del pasillo desde los ascensores a una habitación oscura, esa es esta, y luego pasé por otra puerta a una habitación que parecía, brilla «Deberíamos intentar una pocas puertas», dijo apresuradamente «Sabré el camino correcto cuando lo vea «Vamos» Revisaron la primera puerta y vieron un enorme tanque de vidrio con agua de color verde oscuro, lo suficientemente grande como para que todos pudieran nadar en él que contenía una serie de objetos de color blanco perla que flotaban perezosamente en el líquido «Cerebros», susurró Hermione «Salgamos de aquí», dijo Trish mientras se apresuraba a regresar «Esperar», dijo Hermione bruscamente, mientras Luna intentaba cerrar la puerta de la sala del cerebro detrás de ellos «Flagrar» Dibujó con su varita en el aire y una X de fuego apareció en la puerta Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, se escuchó un gran estruendo, y una vez más la pared comenzó a girar muy rápido pero ahora había una gran mancha roja y dorada entre el azul tenue, y cuando todo volvió a quedar en silencio la cruz de fuego aún ardía, mostrando la puerta que ya habían probado «Buen trabajo», dijo Jason Revisaron la puerta de al lado y luego otra y luego otra, que no se abrió, luego otra «Eso es todo», respiró a realiviado Trish entró y vio relojes brillando en todas las superficies, grandes y pequeños, el abuelo y el carruaje colgados en espacios entre las estanterías o colocados en escritorios a lo largo de la habitación de modo que un tic-tac activo e implacable llenaba el lugar como miles de minúsculos relojes Pasos de marcha La fuente de la luz danzante y brillante como un diamante era una imponente campana de cristal que se encontraba en el otro extremo de la habitación Cuando se acercaron a la campana de cristal, Ginny se detuvo A la deriva en la brillante corriente del interior había un huevo diminuto y brillante como una joya Cuando se elevó en el frasco, se abrió y emergió un colibrí, que fue llevado hasta la parte superior del frasco pero cuando cayó en la corriente de aire, sus plumas se volvieron desalineadas y húmedas nuevamente y cuando lo sacaron de regreso Hasta el fondo del frasco había quedado encerrado una vez más en su huevo Trish le dio un codazo a Ginny y nuevamente siguieron a Harry hasta el final de la habitación Esta es la última puerta, dijo Harry Su voz vaciló Está bien, dijo Trish con firmeza Harry asintió y abrió la puerta Estaban allí, habían encontrado el lugar Alto como una iglesia y lleno de nada más que altísimos estantes cubiertos de pequeñas y polvorientas esferas de vidrio Brillaban débilmente a la luz que salía de más candelabros colocados a intervalos a lo largo de los estantes Al igual que los de la sala circular detrás de ellos, sus llamas ardían de color azul La habitación estaba muy fría Trish dio un paso adelante y pensó que había pisado algo Rápidamente encendió su varita y la bajó Había una bata tirada en el suelo Trish se dio cuenta de que la había pisado Trish Jadeó Hermione de repente bajando su varita encendida Es sangre Susurró Hermione Trish, sorprendido, miró hacia abajo y, claro, había sangre por toda la bata Todos miraron hacia abajo y hubo un silencio de asombro Está llevando a alguna parte, dijo Jason Trish también lo había notado También había sangre en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado la fuente de sangre a alguna parte Lo seguiré, dijo Trish después de un momento Quedaos todos aquí Trish, ya vamos, dijo Colleen con voz decidida Trish no dijo nada y empezó a seguir el rastro de sangre Los demás lo siguieron Avanzaron sigilosamente, mirando detrás de ellos mientras avanzaban por los largos callejones de estanterías Cuyos extremos más alejados estaban en una oscuridad casi total Debajo de cada orbe de cristal del estante se habían pegado pequeñas etiquetas amarillentas Algunos de ellos tenían un extraño brillo líquido Otros estaban tan apagados y oscuros por dentro como bombillas fundidas Trish estaba escuchando atentamente por el más mínimo sonido de movimiento Pero no había nada y de repente, Trish se detuvo abruptamente y Jason chocó contra ella Pero la vista frente a ella le había secado la boca Poco a poco todos notaron lo que había frente a ellos Capítulo 248 La trampa había dos personas en el suelo, un hombre rubio, de gran barriga y una mujer de cabello castaño claro Ojos amables y grandes, su apariencia general era muy parecida a la de Bellatrix Harry no esperó, rápidamente alcanzó al hombre y se congeló Trish, llamó débilmente Trish volvió en sí, luego se arrodilló junto a Harry y tocó el cuerpo del hombre Su cuerpo estaba frío como una piedra, no respiraba Trish ya estaba muerto y era su sangre toda la habitación, se dio cuenta Trish, sus manos estaban cubiertas de sangre Trish rápidamente alcanzó a la mujer Trish miró a Harry y asintió, quien parecía asqueado Tenemos que salir de aquí, dijo Trish mirando urgentemente a su alrededor No quiso decir que el hombre, que probablemente sea el señor Tonks, está muerto A medida que la orden se asimilaba, todos rápidamente miraron a su alrededor planeando retroceder Oye Harry, Colin hizo una pausa mirando unas esferas de vidrio polvorientas en los estantes Mira, tu nombre está escrito aquí ¿Mi nombre? Dijo Harry sin comprender y se levantó El cerebro de Trish no le estaba prestando atención al principio Se sintió entumecida después de ver a una persona muerta, pero de repente algo hizo clic ¿Algo que lleva el nombre de Harry aquí en el departamento de misterios? Especialmente ¿Dónde está la familia Tonks y dónde está la propia Tonks? Ella también debería estar aquí según la teoría de Harry Algo está mal Algo terrible Departamento de misterios Harry Voldemort Pensar La profecía Harry No lo toques, disparó Trish Es la profe Demasiado tarde, cariño, dijo una voz detrás de ellos Tiene que tocarlo ahora Trish se giró y vio un rostro familiar sosteniendo a Luna con fuerza Ethan, la varita del leal sirviente de Malgino apuntaba al pecho de Luna Luna Colin casi corrió hacia ella Ron lo detuvo Déjala en paz, rugió Trish mirando a Ethan Oh, como si ordenarnos ayudara, dijo otra voz femenina áspera desde el otro lado Trish se volvió de nuevo y vio a Bellatrix Lestrange sosteniendo a una Hermione meneándose Su varita presionó el cuello de Hermione Formas negras emergían de la nada a su alrededor, bloqueando su camino a izquierda y derecha Los ojos brillaban a través de las rendijas de las capuchas, una docena de puntas de varitas encendidas apuntaban directamente a sus corazones Estaban acorralados Trish volvió a mirar a Jimmy, que parecía sorprendida, Neville y Jason, que sostenían su varita, Colin, que todavía estaba retenido por Ron Y Harry, cuya mano estaba congelada a centímetros de la esfera de cristal Vamos, escógelo, Potter, dijo Ethan Harry, no Gritó Hermione Harry, no, imitó Bellatrix en un tono agudo ¿Y luego qué? ¿Te mueres, sangre sucia? No te atrevas Espetó Neville Oh, mira, Ethan, dijo Bellatrix, tratando de sonar amigable pero su tono dejó en claro que no era nada amigable Un longbotón He contado la historia sobre ellos Muchas veces, Bellatrix, dijo Ethan, en el mismo tono no tan amigable ¿Sólo termina el trabajo, quieres? Dijo Lucius Malfoy acercándose Potter, danos la profecía y tus amigos vivirán Se había formado un nudo dentro del estómago de Trish Sus amigos estaban en peligro porque hasta ahora no se había dado cuenta de que era una trampa Comenzó a analizar la situación mientras la mano de Harry se cernía sobre la profecía Trish, ¿cuál es la profecía? Dijo Luna de repente en la mente de Trish Luna, es algo que Voldemort no debería entender, respondió Trish en su mente Pero no te preocupes, no dejaré que te pase nada No estoy preocupada, sonrió Luna Pero Trish estaba preocupado Si estas personas habían matado al señor Tonks, entonces matar a dos adolescentes no fue muy difícil para ellos No tenemos un día completo, dijo Ethan agarrando a Luna con más fuerza Necesitamos un plan, murmuró Harry Entrega la profecía y nadie saldrá lastimado, dijo Malfoy con frialdad Sí claro Harry dijo imprudentemente Te doy esta profecía y simplemente nos dejarás irnos a casa, ¿verdad? ¿Qué otras opciones tenemos? Dijo Colín de repente Matarán a Luna y Hermione si no les das esa cosa Profecía o lo que sea Casi todos en la sala miraron a Colín por un momento Los mortífagos parecían impresionados y Trish y el resto de sus amigos parecían sorprendidos Colín, ¿qué estás? Comenzó Trish en su mente Trish, Ginny, confía de mí en esto, respondió Colín mentalmente Esa cosa está hecha de vidrio, así que eso significa que es rompible, terminó Trish en su mente Todo tenía sentido cuando Trish miró a su alrededor Tal vez la idea de Colín era simplemente romper la profecía, pero también podían romper las otras profecías para cubrirse Bien, hazlo, dijo Ginny en voz alta mirando a Malfoy Pero entonces dejarás a Luna y Hermione Por supuesto, sonrió Malfoy Simplemente no rompas esa profecía, dijo Trish en su mente Rompe todas las profecías Harry, Ron, Neville y Jason todavía parecían perdidos Harry estaba mirando a Trish Trish lo miró a los ojos, luego miró las profecías, luego al suelo y miró a Harry nuevamente Por unos segundos, Harry pareció confundido y luego entendió Lo recogeré, declaró Harry Pero solo si los dejas ir, te daré esto Claro, dijo Ethan distraídamente Ahora hazlo Mientras Harry cerraba sus dedos alrededor de la esfera de vidrio, los mortífagos se concentraban en él Ginny y Colín rápidamente le explicaron a Ron y Neville sobre su plan Rompe las esferas cuando yo diga, le murmuró Trish a Jason Harry recogió la profecía y dio un paso adelante Ethan extendió su mano Primero, libéralos, dijo Harry ¿Libéralos? Se rió Bellatrix ¿Crees que no podemos quitártelo ahora? Acció Prop Harry estaba simplemente listo para ella Gritó Protego Antes de que ella hubiera terminado su hechizo Gin, sorprende a Ethan, dijo Trish en su mente y luego dijo en voz un poco alta Ahora Cinco voces diferentes detrás de ella gritaron reducto Cinco maldiciones volaron en cinco direcciones diferentes y los estantes frente a ellas explotaron cuando golpearon Trish lanzó dos maleficios a Bellatrix, Gin y atacó a Ethan La imponente estructura se balanceó cuando cien esferas de vidrio estallaron, figuras de color blanco perla se desplegaron en el aire y flotaron allí Sus voces resonaron desde quien sabe que pasado desaparecido en medio del torrente de vidrios rotos y madera astillada que ahora caía sobre el suelo Bellatrix se sorprendió pero la esquivó en el momento adecuado, Ethan no estaba muy preparado pero bloqueó el segundo maleficio de Ginny Pero tuvieron que dejar a Luna y Hermione para evitar el ataque Ginny agarró a Luna, Trish agarró la túnica de Hermione y la arrastró lejos de Bellatrix Todos los mortífagos gritaban, había gritos de dolor, estruendos atronadores cuando los estantes colapsaban sobre sí mismos Haciendo extraños ecos de fragmentos de los videntes liberados de sus esferas Un mortífago se lanzó hacia adelante a través de la nube de polvo y Trish y Hermione lanzaron el hechizo aturdidor El mortífago voló hacia atrás Trish encontró despejado el camino y vio a Ron, Ginny y Luna pasar corriendo junto a ella, con los brazos sobre la cabeza Jason, Harry y Colleen estaban lanzando hechizos a diestro y siniestro sin mirar Trish perdió la cuenta de cuántas personas maldijo y aturdió Ella aclaró el camino para que todos los amigos siguieran corriendo La puerta por la que habían entrado estaba entreabierta al frente Trish podía ver la luz brillante de la campana de cristal, la atravesó y esperó a que los demás cruzaran el umbral antes de cerrar la puerta detrás de ellos Coloporto Jadeó Hermione y la puerta se cerró con un extraño ruido de chapoteo Hubo unos segundos de pausa El único sonido era el ruido de su respiración pesada ¿Todos bien? Preguntó Ron Tienes que salir de aquí ahora, dijo Trish enderezándose ¿Qué? Dijeron otros al unísono Escuche, esto es más de lo que esperábamos, dijo Trish con calma No podemos dejar a los padres de Tonks, pero tampoco podemos pelear Todos deben irse ¿Exactamente a dónde sugieres que vayamos? Preguntó Gin me cruzándose del brazo En cualquier lugar menos aquí, dijo Trish Gin, no dudarán en matarte, tenían el nudo dentro de su estómago Se apretó Ella tiene razón, Ginny, dijo Ari en voz baja Habían matado al padre de Tonks Hermione jadeó, Ginny, Jason y los demás abrieron los ojos en shock Pasos y gritos resonaron detrás de la puerta que acababan de cerrar, pero nadie se movió Luego vino el rugido de Ethan, no uses ese tono conmigo, Bellatrix También te llamaste la mejor habitante entre los sirvientes del señor oscuro Tampoco te vi deteniendo a esos adolescentes Pero te mostraré cuál es el mejor habitante comenzó Bellatrix enojada Basta, espetó Malfoy Al señor oscuro no le importará quién hizo esto si no obtenemos la profecía No actúes como si estuvieras a cargo aquí, Lucius, escupió Bellatrix Miremos a nuestro alrededor, no podían salir del edificio ¿Qué hacemos? Preguntó Hermione, temblando de pies a cabeza Nos mantenemos vivos y nos mantenemos a salvo, dijo Colin Colin Ari abrió la boca en señal de protesta Somos tres años mayores que la primera vez que Ron y Hermione fueron contigo Para evitar que Ridder robara la piedra filosofal, dijo Ginny con tanta fiereza que en ese momento Casi parecía la señora Wesley Sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, Trish, dijo Neville Trish miró a sus amigos y luego se encontró con los ojos de Jason Estaba conmocionado pero parecía igualmente decidido En ese momento, escucharon algo grande y pesado chocar con la puerta que Hermione había encantado cerrar Debajo de los escritorios, refunfuñó Trish antes de correr Quedarse a un lado, dijo una voz áspera detrás de la puerta Aló Mora Cuando la puerta se abrió, todos se sumergieron debajo de los escritorios Podían ver la parte inferior de las túnicas de los cuatro mortífagos acercándose, sus pies moviéndose rápidamente Podrían haber corrido directamente hacia el pasillo, dijo la voz áspera Mira debajo de los escritorios, dijo otro Trish vio las rodillas de los mortífagos doblarse Luego, al mismo tiempo que ella lanzaba el hechizo aturdidor, Harry asomó su varita y gritó Estupéfico Dos chorros de luz roja impactaron al mortífago más cercano Cayó de espaldas sobre un reloj de pie y lo derribó El segundo mortífago, sin embargo, se había hecho a un lado para evitar el hechizo de Harry Ahora apuntaba con su propia varita a Hermione, quien había salido de debajo del escritorio para apuntar mejor Colleen y Luna estaban listos El mortífago intentó evitar el hechizo de Colleen, solo para ser golpeado por el de Luna Los otros dos no tuvieron tiempo, Ginny, Jason y Trish los golpearon espalda con espalda antes de que pudieran abrir la boca Acababan de salir de su escondite cuando tres hombres más irrumpieron en la habitación Ginny y Trish lo esquivaron y Trish estaba a punto de aturdirlos cuando Neville gritó Expelliarmus Tanto Trish como la varita de dos hombres salieron volando Estupéfico gritó el único mortífago con varita, pero antes de que pudiera terminar, el impresionante hechizo de Ron y Harry lo golpeó con fuerza Mientras los dos hombres perseguían las varitas perdidas, Trish levantó la mano y acció Las tres varitas volaron hacia ella, los dos hombres se quedaron mirando por un momento y luego intentaron agarrar a Trish Dejar estupefacto Neville y Jason lloraron pero solo el hechizo de Jason alcanzó a uno de los hombres Neville falló el otro y golpeó un gabinete con frente de vidrio en la pared lleno de relojes de arena de diversas cienas El gabinete cayó al suelo y estalló, el vidrio voló por todas partes, luego saltó de nuevo a la pared, completamente reparado, luego cayó de nuevo y se hizo ánicos Corrieron rápidamente para ponerse a cubierto, Trish aprovechó la oportunidad y aturdió al último hombre consciente Vamos Jason empujó a Trish hacia la puerta de salida, hacia donde corrían sus amigos Se dirigieron a la puerta que estaba entreabierta en el otro extremo de la habitación, que conducía de regreso al pasillo negro Habían corrido a mitad de camino cuando Colín vio a través de la puerta abierta a dos mortífagos más corriendo a través de la habitación negra hacia ellos Cuidado Gritó Colín mientras los mortífagos lanzaban algunos hechizos Trish y los demás se agacharon y esquivaron, pero Ron y Neville llegaron un poco tarde Ron voló hacia atrás y Neville se puso rígido cuando los hechizos los golpearon Los mortífagos no se detuvieron, continuaron lanzando hechizos a medida que se acercaban Gin, Colín, Harry, Jason, maldécelos, confúndelos, dijo Trish mientras uno de los mortífagos esquivaba nuevamente el sorprendente hechizo de Hermione Luna, Hermione ayuda a Ron y Neville Yo te cubriré Hermione y Luna corrieron con Trish mientras los demás luchaban contra los mortífagos Protego Trish creó un escudo alrededor de Luna, Hermione y Neville Neville tenía el hechizo para atar el cuerpo, puedo arreglarlo, dijo Hermione con ansiedad Pero Ron está inconsciente, no puedo Sé cómo regenerarme, Hermione, dijo Luna con confianza Hermione rápidamente liberó a Neville y luego Luna hizo que Ron volviera a estar consciente, mientras Trish vigilaba sus espaldas Mientras tanto, habían llegado una mujer y un hombre, no eran el disfraz de mortífagos, lo que significaba que eran La gente de Malgino Después de ver a sus amigos luchar, Trish decidió utilizar algunas de sus prácticas de artes oscuras Ella los golpeó con dos poderosos hechizos, que los tomaron por sorpresa Harry y Ginny ayudaron a Trish y después de unos minutos más de pelea, todos estaban tirados en el suelo Trish corrió hacia la puerta de regreso al pasillo Sus amigos la siguen detrás Trish llegó primero al pasillo negro, luego Jason y Ron El resto estaba a punto de seguirlo cuando algo explotó Harry, Hermione, Colin y Luna fueron arrojados al otro lado Trish intentó regresar pero Harry rápidamente se levantó y arrastró a Hermione hacia otra puerta Colin y Luna lo siguieron mientras Ginny y Neville subían al pasillo detrás de Ron ¿Qué diablos está haciendo Harry? Trish escupió enojado Mantener a los demás a salvo, dijo Ron mientras tres mortífagos y dos hombres de Malgino irrumpían en el pasillo, Bellatrix a la cabeza Con el rabillo del ojo, Trish vio a Ethan, Lucius Malfoy y algunas otras personas siguiendo a Harry a la otra habitación y se dio cuenta de lo que Ron quería decir Pero aún así separarse no fue la primera idea de Trish ¿Crees que puedes sorprenderme, pequeña? Dijo Bellatrix enojada Mi tonka Eli Protego Trish rápidamente conjuró un escudo Petrífico Totalus Gritó Ron Dejar estupefacto Dijo un mortífago Chispas, luces, hechizos destellaban por toda la habitación Aunque los superaban en número, Trish vio a Ron, Ginny, Neville y Jason peleando con todas sus fuerzas mientras ella misma luchaba contra Bellatrix Trish esquivó y bloqueó todos los ataques de Bellatrix mientras intentaba atacarla Pero pronto se dio cuenta de lo buena que era Bellatrix, incluso después de pasar 14 años en Azkaban Difindo De repente gritó Bellatrix cuando Trish acababa de dejar caer el escudo protector y estaba a punto de atacarla Trish lo esquivó, pero el hechizo la golpeó en la cintura y abrió una herida profunda en su cintura Aruk Trish gritó de dolor pero volvió a levantar el escudo protector para que Bellatrix no pudiera atacarla nuevamente Trish se agarró la herida y miró a Bellatrix, quien se reía y trataba de atravesar el escudo protector de Trish Trish entonces no se detuvo a pensar, dejó caer el escudo y lanzó el primer hechizo que le vino a la mente Un carámbano afilado salió disparado y apuñaló a Bellatrix en su hombro Esto tomó a Bellatrix con la guardia baja, no estaba preparada para un hechizo oscuro Tu, pequeña gritó Bellatrix Crucio Trish se agachó a tiempo Trish sorprendió a Bellatrix, quien se quedó congelada en el aire y luego voló hacia atrás Trish rápidamente miró a su alrededor y vio a dos hombres tirados en el suelo Y Jason, Ron, Neville y Ginny todavía estaban peleando con un hombre y dos mujeres Trish lanzó tres hechizos seguidos al hombre cuando menos se lo esperaba Y al cabo de un minuto los tres yacían inconscientes Jason pareció sorprendido al ver la ropa ensangrentada de Trish Estaré bien, dijo Trish ¿Están todos bien? Sí, dijo Ginny, que parecía un poco cansada y sin aliento, pero en general estaba bien Pero el rostro de Neville estaba manchado de sangre, algún hechizo le había roto la nariz y Ron cojeaba Creo que me rompí la pierna otra vez, hizo una mueca Ron Te ayudaré, Ron, dijo Neville y abrazó a Ron firmemente Solo Jason parecía perfectamente bien A Trish no le sorprendió, si algo había aprendido sobre Jason era que sabía cómo salvar su cuello en cualquier situación Necesitamos, Trish se detuvo abruptamente cuando una puerta a su derecha se abrió y cuatro personas cayeron de ella Luna Colin Harry Trish vio a una hermione inerte sostenida por Colin y Harry ¿Lo que le ocurrió a ella? Ella está viva, ¿verdad? Ron dijo con miedo Sí, lo es, pero algo le hicieron, dijo Luna No pude despertarla Salgamos de aquí, dijo Colin Harry dice que hay una habitación desde donde podemos contactar a los empleados del ministerio Entonces vámonos, dijo Trish Se dirigieron hacia el ascensor A medida que Trish corría más rápido, su herida empezó a sangrar más libremente Trish Tu estómago, Harry parecía horrorizado Estoy bien, vamos, respondió Trish ignorando su dolor Necesitas tu poción curativa, dijo Luna Lo tienes, ¿verdad? Lo hago, pero no hay tiempo para parar, dijo Trish mientras llegaban al último pasillo para levantarse Podían verlo Un poco más lejos, de repente todos se quedaron paralizados, con las piernas pegadas al suelo ¿Qué? Jason miró salvajemente a su alrededor Pero no había nadie en todo el pasillo ¿Lo que está sucediendo? Preguntó Ginny Trish estaba agarrando su varita con mucha fuerza y luciendo muy alerta mientras intentaba liberarse Cuando, casi todos gritaron Volaban hacia atrás como si el aire los arrastrara a alguna parte Estaban cayendo por un empinado escalón de piedra tras otro, rebotando en cada nivel hasta que finalmente, con un estrépito que les dejó sin aliento Trish aterrizó de espaldas en el pozo hundido donde se alzaba un arco de piedra sobre su estrado Nuevamente ignorando el horrible dolor en su cintura, Trish se levantó lo más rápido posible y miró a la persona que acababa de convocarlos aquí No es fácil huir de tu fe, Tristina Norton, dijo Stormy de pie en una plataforma un poco lejos del arco Su hermoso rostro como siempre inexpresivo Nos tienes aquí, dijo Trish y le lanzó un hechizo aturdidor que ella desvió fácilmente Una vez cometí el error de subestimarte, dijo Stormy Y lamentablemente no repito mis errores Trish se giró y vio que todas sus amigas luchaban como agua blanca y plateada como una cuerda envuelta alrededor de ellas Solo el cuerpo inerte de Hermione no tenía nada a su alrededor, simplemente yacía en el suelo Trish sintió que sus piernas estaban nuevamente pegadas al suelo pero no había ninguna cuerda parecida al agua a su alrededor Parece que todavía tienes mucho que aprender, ¿no es así, pequeña? Dijo una vieja voz espeluznante justo detrás de Trish Malgino, te mataré, escupió Trish girando la cabeza en dirección a la voz Malgino se rió distraídamente, sacudiendo su cabeza medio calva Un objetivo impresionante pero imposible, dijo sonriendo a Trish Un escalofrío recorrió la espalda de Trish, pero se negó a dejar que su miedo ganara Oh, lo haré posible si tocas a mis amigos, dijo imprudentemente Pero nunca tuvimos la intención de que tus amigos estuvieran involucrados, dijo Malgino todavía sonriendo espeluznantemente ¿Por qué me tomas? ¿Un monstruo? No haré daño a niños tan pequeños, inocentes y dulces Solo te quería a ti y al señor Harry Potter como mi amigo el señor oscuro Tú eres quien los arrastró hasta aquí Pon sus preciosas vidas en peligro La fiereza de Trish desapareció un poco de su rostro Malgino tenía razón Ella era la razón por la que sus amigos estaban allí Sí, tú Involucraste a tus amigos en esto Los empujaste a esta trampa mortal, dijo Malgino en voz baja Los buenos amigos nunca hacen esto Sí, todo es culpa suya Malgino estaba teniendo sentido Ella no debería haber, Cris Alguien gritó Cris, está jugando con tu cerebro Detente No dejes que lo haga